Habla David. Probando, probando una, dos, dos. Háblale, se ve muy bien. Ok. Hay una foto, le hizo una entrevista a un muchacho y trae una cromática. ¿Quién es? Este, Juan Luis Pérez. Juan Luis Pérez. Juan Luis Pérez. ¿Con quién toca él? Él estuvo grabando, estuvo más en grabaciones. En grabaciones, no. Estuvo con un grupo intenso de Rogelio Campos. Sí. En la segunda etapa. Ya ve que estaba antes otro acordeonista. Sí. Él entró después. Y es muy bueno para tocar. Para tocar. Sí, miré la foto y dije, ay, empecé a ver la entrevista. Y nunca miré que agarrara la acordeonista. Es que esa vez vino de imprevisto. Sí. O sea, vino a Monterrey. Él radica en Dona, Texas. Y vino de pasada esa vez. Y grabamos el podcast, pero no fue, no traía nada de acordeonista. Se ve una toca muy bien. Sí, me imagino que sí. Me dijo él que ese acordeón se lo regaló Juan Villarreal, de Los Cachorros. Ajá. Porque Juan Villarreal vio que él sabía tocar una cromática. Entonces, por esa razón se la regaló. Ah, se sabía tocar, se la regaló. Sí. A mí me regaló Juan una acordeón. Pero era de mí. Yo pensaba que era de fan. Ajá. Y me la regaló. Te voy a regalar esta canción de una italiana. Está bien. Y le llevamos la tocada. Y la agarré, pues, al celo de la mía. Sí. Y agarré esta y iba a comenzar la canción de una italiana. Y nunca, yo nunca pensé que era otro tono. Claro. Y que voy empezando y no, no, no. No jaló. No jaló lo mismo. No jaló lo mismo. Ahorita dije, espéreme, traigo la acordeón. Esta no es la mía. Sí, claro. Bueno, vamos a comenzar la entrevista. Estoy con David Ligarza, de Los Musicales, líder y fundador de la agrupación. Mucho gusto, David. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por la invitación y a su programa, que lo he visto varios episodios y está muy bien. Excelente. Oye, David, ¿tienes otro nombre aparte de David? No, David Ligarza, David Ligarza. David Ligarza. Siempre. Mi mamá era Escamilla, ¿verdad? Pero yo nunca, nunca usó casi el nombre Escamilla. Mi hermano Adán, el de la batería, sí, Adán Escamilla Garza. Él sí usó el nombre ese. Perfecto. David, tu padre, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Antonio Garza. Antonio Garza. Antonio Garza. Tu papá, ¿de dónde es su originario? Pues él nació aquí en Texas, nació en Texas. Nació en Texas. Los abuelos de él, me imagino que sí, eran de acá, de Monterrey, por acá. Yo sé que tenemos familiares acá en Monterrey, pero no estoy, nunca he conocido muchos, uno que otro he conocido, ¿verdad? Pero yo creo que la familia Garza viene de acá, de Monterrey. Ok. ¿Tu padre se pidaba Lee Garza? No, no. Fíjese que cuando nací, nací ahí en un pueblo cerca de Potit, del pueblo de Andesoy, ¿verdad? Se llama Jorenton. Ok. Y las enfermeras y ayudantes eran monjitas de la Iglesia Católica. Y cuando nací, mi mamá, pues me iba a nombrar David Garza. Ok. Y una monjita le dijo, ¿por qué no le pone Lee, David Lee Garza? Y dijo mi mamá, pues ¿para qué es Lee? Dijo, no sé, pero suena bien. Y dijo mi mamá, bueno, está bien. Y por eso me ponieron David Lee Garza. Oh, yo pensé que era un apellido. Un apellido, no, es nomás un sobrenombre, un middle name que le dijimos nosotros. Ok. Es otro nombre, pero nadie me dice Lee, pero siempre ha sido David o David Lee. Fíjate, yo me imaginaba yo Lee. Era un apellido. Japonés o algo así. Dijo un amigo de Las Vegas, un amigo dijo, yo nunca he oído a un chino que toque el acordeón. ¿Has de cuenta? Así como tipo Johnny Lee, que también es de country. Johnny Lee, ándale. De country. Pero él tiene su apellido, Johnny Lee es, no sé si es. Middle name. Si es nomás un middle name, nada más. Ok, excelente. Nombre artístico, ¿podríamos decirlo? Sí. ¿Se hizo un nombre artístico de usted? Sí, David Lee Garza. David Lee Garza. Perfecto. Pero, ¿tú infancia cómo fue David, tu infancia? Pues alrededor de música, mi papá tocaba bajo sexto. Bajo sexto. Y siempre tenía su grupo o ayudaba a otros chavos, otros músicos ahí alrededor de Potit. Solo que mi papá ensayaban ahí en la casa y yo de muy pequeño pues me gustaba la música, me gustaba y no sabía lo que quería tocar todavía, ¿verdad? Pero me gustaba. Y el ensayo, después del ensayo, dejaban ahí equipo, ¿verdad? Las baterías, amplificadores y todo. Ok. Mañana venimos por ahí, dijeron los amigos de mi papá. Eso me dio la curiosidad de subirme en la batería. Y empecé a tocar la batería porque miraba el chavo que tocaba con mi papá y dije, yo puedo hacer esto. Y sí, le agarré la onda y ya de rato mi papá llegaba del trabajo y agarraba los sextos y cantaba una canción y yo tocando la batería. Mira, pues quiero que sepa que ya de rato, desde poquito tiempo le dije, no, ya me cansé de la batería. No tiene chiste, se van a enojar los bateristas, ¿verdad? Le dije, no tiene chiste esto, quiero un challenge, quiero algo, algo que aprender algo más. Ok. O dijo, ¿quieres aprender algo más? Solo que fue al closet y sacó una caja así y la sacó y la abrió. Y le dije yo, ¿y eso? Y sacó un acordeón. Órale. Porque mi papá tocaba acordeón y más esto y guitarra, bass, todo. Y dijo, aquí está, mira, te voy a enseñar una polca. Si aprendes esta polca, dijo, y nomás una te voy a enseñar. Si aprendes, es que te va a gustar o vas a aprender más. Solo me enseñó la polquita Nuevo Laredo. Y batallé un poquito, ¿verdad? Porque no sabía nada de acordeón. Y no, le agarré la onda y pues aprendí otra y otra. Y llegaba mi papá del trabajo, cansado porque tenía dos trabajos en el día y en la tarde, en una arenera, ¿verdad? Llegaba a las 10 de la noche y yo esperándolo ahí con el acordeón y con el bajo sexto. Órale, bass. Le dije a mi papá, estoy cansado, mijo. Le dije, no, 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 iré, aprendí otra polca. Pues vamos a ver. Y aprendí ahí otra polca. ¿Y qué crees? Le dije yo, ¿qué crees, bass? Voy a aprender. Dijo, sí, dijo, pero si aprendes esta otra polca, entonces eres músico. Ok. Entonces me daba otra polquita que aprendiera, pues el siguiente día llegaba del trabajo y ahí yo esperándolo yo. Y aprendí otra polca y la tocábamos y dije a mi papá, está bien, dijo, pero si aprendes esta polca de Paulino Bernal, entonces vas, eres músico. Y le dije yo, oiga, pa' nunca voy a ser músico. ¿Cuál era la de Paulino? Ya ni me acuerdo si era la melodía favorita. De larga. Sí. Y muchas partes y todo, pero ahí me quebré la cabeza hasta que por fin la aprendí. Sí, claro, es una polcota enorme. No, hombre. El maestro. El maestro Paulino Bernal. Su padre trabajaba, me comentaba, en las arenas. En las areneras, es verdad, que donde cargaban los troques con arena. Y había muchos troques de México en ese tiempo que cruzaban para allá, para San Antonio. Y en medio de Potirio, San Antonio, hay muchas areneras ahí que yo les digo, les nombramos areneras porque es todo lo que venden ellos. Ok. Y mi papá conocía a mucha gente de aquí, verdad, y leían, bueno, échale un poquito más, da un pilón y le daban una botea de trago. Me acuerdo, presidente. Llegaba del trabajo, mira lo que me regalaron. Y mi papá no tomaba ni nada. Ahí las tenía las boteas. Ok. Entonces, tu padre, como un hobby, armó un grupo con sus amigos. Con sus amigos, sí. Y se llamaba Tone Garza y su conjunto. ¿Tone Garza? En ese tiempo, sí. Ok. Y después, yo soy el mayor, Adán, el de las baterías, me sigue a mí. Después nació Ricardo y Rebeca. Son cuatillos, cuates. Sí. ¿Verdad? Nacieron ellos. Cuando ellos nacieron, mi mamá le dijo a mi papá, dijo, oye, no, 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 ya párale a la música. Vas a tener que ayudarte a ayudarme a cuidar a los niños. Ya cuando crezcan, entonces puedes tocar otra vez. Ok. Solo que por varios años mi papá ahí le ayudó a mi mamá con los cuates. Y ya crecieron, ya van creciendo, van creciendo. Y pues yo y mi papá tocábamos ahí nomás en la casa, ¿verdad? Entonces empezamos a ir a unos lugares alrededor de ahí de Potit. Un pueblo se llamaba Cristín. Ahí había una plataforma y tocaban unos amigos de mi papá y íbamos yo y mi papá. Y le dije al chavo del conjunto, oye, ¿los das una oportunidad de yo y mi hijo tocar una canción? Y dijo, ¿cuál es tu hijo? Y le dije a mi papá. Pues yo tenía todo 10 años, 11 años. Y me dije a papá, ¿ese orejón qué tal? Ese orejón, ¿qué orejón que está ahí? Y, oh, está bien. Solo empezamos mi papá. Y cuando empezamos mi papá, pues cantábamos algunas canciones de los relámpagos, de los cachorros. Pero más de los relámpagos, ¿verdad? Pero en principio. Y ya cantábamos unas, dos, tres canciones. Y ese amigo de papá dijo, oye, ¿no quieren entrar al grupo? Dijo, y ya no tengo que tocar yo el bajo sexto y el acordeonista nomás. Nosotros nomás cantábamos, ustedes toquen. Oh, ya. Entonces ahí empezó, fue el primer grupo con el que entré yo, ¿verdad? Se llamaba Magú Hernández y su conjunto. Magú Hernández. Magú Hernández. Y duramos un rato, ¿verdad? Después, yo creo que ya se cansaron los muchachos del grupo y todo. No, ya no vamos a tocar. Y me mira mi papá, dijo, pues, vamos a armar un grupo nosotros, ¿no? Y, pues, sí, vamos. Pues, empezamos a buscar un baterista y nos hallábamos, nos encontramos, nos encontramos. Le dije, mi papá, se me dice que Adán aprende, papá. Digo, ¿tú crees? Y Adán tenía siete, ocho años. Ok. Y le dije, sí, se me dice que sí, solo agarró una silla. Porque ensayábamos yo y mi papá y él agarró una silla, así, nada. Y con unos tenedores. Quiero que sepa que destruyó muchas sillas ahí en la casa. De la cocina de mi mamá. Digo, no, hombre. Otro músico, dijo, mi papá, sí. Solo que agarramos una, fuimos y le compramos, mi papá le compró un set de baterías a mi hermano. Y yo le enseñaba, le dije, mira, es así, es así. Y yo le ponía un disco de los relámpagos del conjunto Bernal. Y se lo ponía y le, sigue ese disco, ahorita vengo, yo me salía para afuera a jugar con los vecinos. Y ya de rato entraba para atrás y estaba mi pobre hermano ahí. Ándale, ya le agarraste la onda. Solo que él fue el primer baterista de nosotros. Y cuando empezamos el grupo, pues, Tony Garza siempre tenía un conjunto. El otro amigo que los ayudó en el bass, dijo, ¿por qué no le pones el nombre de tu chaval o de David? Ponle David y Garza en su conjunto. Porque él está joven todavía, dijo, nosotros ya estamos viejones. Y todos tenían como 40 años. Y así ya se consideraban, ya muy ya de edad. Y dijo, ¿por qué no le pones el nombre de David Lee? David Lee Garza en su conjunto, dijo mi papá. Bueno, vamos a ponerlo. Y en eso fue el primer conjunto de mío y de mi papá y de mi hermano. Oye, David, ¿tú y tu papá no cantaban voces? Sí, pues cantábamos todas las canciones de los relámpagos. Ustedes dos. De los relámpagos, de los cachorros. Pero quiero que sepa que después de una noche ya andamos bien roncos. Ok. Y no cantaba, yo no cantaba solo. Mi papá cantaba solo un poquito, pero a mí no me gustaba cantar solo. Me dijeron, ay, qué fea voz. Pero ya los acumplamos yo y mi papá. Juntos cantábamos canciones de los relámpagos, de los cachorros. ¿Tú eres segunda voz? Sí, la alta, la alta, sí. Ok. Y dijo mi papá ya de rato, dijo, Me dijo, vamos a buscar un cantante para que los ayude, ¿verdad? Siguimos cantando, pero solo que agarramos un muchacho de ahí, del local de ahí, de Potit. También que los ayudara a cantar y pues sí los ayudó mucho. Y desde entonces siempre hemos tenido alguien cantando con el grupo. Ok. Sí. Está bien, ¿no? Porque se ayuda mucho. Yo he notado que si el acordonista no canta a primera voz, o sea, no es el principal, mete más arreglos. Así es. En este caso, pues tú estás enfocado en un instrumento. Y yo nunca, nunca he visto eso a mí, hasta que como Ricky Intocable. Ricky Muñoz. Que toca la, que canta la primera voz, ¿verdad? Sí. Y antes de eso, los relámpagos. Sí. Pues Cornelio era la primera voz. Primera voz. En el bajo sexto. Bajo sexto. Es lo que siempre yo miraba y hasta que cuando Ricky dije, mira, él está cantando la, 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 la primera, la primera voz. Fue de los primeros que inició. Sí, yo creo que sí. Junto con Pesado también. Y Pesado. De los que, la acordonista es primera voz. Eso no era tan común verlo. Primero, sí. Ok. Entonces, tu agrupación, influenciado por Conjunto Bernal. ¿Qué música oías tú de joven, aparte de Conjunto Bernal? Bernal, Relámpagos, Cachorros. Ya, ya, entonces, ya cuando cumplí, que completó mis 15 años, yo siempre admiraba al acordonista de Paulino Bernal, ¿verdad? De Oscar Hernández. Oscar. Con la acordeón, la cromática. La cromática. Y le dije a mi papá, y ese acordeón es diferente. Es muy diferente, dijo, la de tres líneas, ¿verdad? Y le dije, bueno, un día quiero aprobar una, quiero escalar una. Sí. Dijo, bueno, íbamos a San Antonio en una casa de música y tenía una. Y yo tenía como 13 años. Y iba y la miraba y me la ponía aquí, pues, no la podía ver por arriba, la miraba a la cena por un lado porque está muy grande. Y pesa mucho la... Y pesa bastantito, ¿verdad? Sí. Dijo mi papá, cuando cumplas 15 años, te voy a comprar una cromática. Pues, se pasó el tiempo, ¿verdad? Se pasó y cumplí los 15 años y mi mamá hizo una cena ahí en la casa y dijo, invita a tus amigos de la escuela, que vengan porque vamos a hacer una comidita y el pastel para tu cumpleaños. Pues, yo nunca pensé en nada, ¿verdad? Dijo, está bien, ma. Invité a unos cuatro o cinco amigos de la escuela y ya comimos y el pastel y happy birthday y cuánto. Y viene mi papá, Gina, con la caja grandota, Gina, con una plocha, Gina, arriba. Y eso, dijo, pues, ¿qué te dije? Cuando cumplieras 15 años, te iba a comprar ese acordeón. Y que la voy abriendo y, oye, mucha alegría, ¿verdad? Porque una sorpresa. Claro. Y le dije a mi papá, pues, bueno, enséñame una polka para aprender. Dijo, aquí no te puedo enseñar nada. Dijo, esa es muy diferente a la que yo sé tocar esa. Solo que tú vas a tener que aprender. Solo que a los 15 años, ahí me quebré la cabeza, aprendí una polka, el toki toki, era de los buenos. Los buenos. Los buenos hermanos de Rata, Bavi Naranjo en la acordeón. Y yo creo que fue la primer polquita que me aprendí. ¿En cromático? En cromático. ¿Es muy difícil aprender la cromática? En principio, sí, ¿verdad? Porque es completamente diferente a la de tres lineas. Claro. De botón, ¿verdad? Y muchas preguntas, muchos músicos, amigos, es muy diferente. Dijo, es completamente diferente. Le dije, pero te aprendes. Si quieres aprender, la vas a aprender. ¿Es la Honor Maestro? Sí, la Honor Maestro, la Maestro 4 o 5. La que es la primerita acordeón que me compró mi papá. Una chulada. Oye, David, ¿con qué te aprendes? ¿Tú te hacías en la acordeón? ¿Con una Honor al principio? En principio, sí, una Honor. ¿De qué te sientes? La primera que me sacó mi papá del clóset ahí era una Honor roja. Una roja. Ok. Era Corona también, Corona 2. Yo creo ya Corona. La primerita acordeón que con ella aprendí. Ok. Entonces, ya con la cromática, a tus 15 años, ¿qué siguió para ti en la música como David Lee? Pues, nada más todavía tocando música de todo mundo, ¿verdad? Todavía no empezábamos los musicales. Era David Lee Garza y su conjunto. Entonces, agarré la cromática y agregamos el saxofón, el primo Oscar. Y un guitarrista también, aparte del bajo sexto. Me gustaba como se oía la música del conjunto Bernal. Yo los miraba en los álbums y miraba que traía un bajo sexto y traía guitarra. Le dije, eso es muy lleno. Me gusta ese sonido. Solo que un amigo de ahí de San Antonio, lo invitamos que tocara la guitarra eléctrica. Y mi papá tocaba el bajo sexto. Y ya fuimos creciendo más. Solo que ya, le dije, esto ya no es conjunto, pa. Este va a ser un, le vamos a poner, debe ligarse su grupo musical porque somos muchos. Muchos músicos. Muchos músicos, sí. ¿Hasta ahí eran cuántos son los seis músicos? Sí, ya éramos como seis o siete músicos. Seis, no, seis. Le perdí a seis. Sí. Y ya empezamos, cuando empezamos a grabar en la Hacienda Records, en Corpos, en 1979, 80. Ok. Grabamos un álbum que nosotros pagamos para grabar, ¿verdad? Ok. Porque nos hallamos compañía disquera. Sí. Y fuimos para allá, le dijimos, tenemos un grupo y ¿cuánto los cobra ya? Tanto. Y dijo el chavo, y les hago un 45, un disco. Sí. Y una 8-track. ¿Se acuerdan de lo que los 8-tracks? 8-track. Sí, que habían ocho tracks. Sí, andale. 8-diferentes. Diferentes, sí. Solo que, ok, pagamos. Nos hizo eso y ahí cerca de Potip había una estación de radio que se llamaba KBOP en Pleasanton y tocaban country. Tocaban country en el día y en la mañana y en la tarde, conjunto texano más o menos, y orquesta de todo. Y que un día voy oyendo una canción que estaba en el 8-track y dije yo, oye, ¿cómo está eso? En la radio no usan 8-tracks para poner música en la radio, ¿verdad? Eso le llamé al DJ y le dije, oye, ¿cómo agarró la canción esa si no era un LP? Dijo, sí, es un LP. Digo, ¿pero cómo? Y dijo, no, aquí lo tengo. Le dije, ay, voy para allá. Eran 8 mías. En 5 minutos llegué ahí y dije, ¿qué está pasando? Y era el LP de Cuatro Caminos. ¿Cuatro Caminos? Sí. Pero el que viene, la portada blanca con los calles. La portada blanca, sí, con las dos calles, Castina. Hicieron portada. Pues la compañía, miraron que el Cuatro Caminos, la canción Cuatro Caminos dio buenos resultados en la radio. Dijeron, vamos a hacerle un álbum. Y no los cobraron. Ya después de eso ya no tuvimos que pagar para ir a grabar. O sea, les gustó la música. Les gustó la música y un contrato de cuatro o cinco años en ese entonces. Y pues los firmamos y vamos y ahí seguimos. Ahí empezamos. Bueno, y dice el chavo de ahí, dijo, ¿necesitas un nombre del grupo? Dijo, ya tengo los chachos, tengo estos, los buenos. Dijo, ¿y este grupo de ustedes necesitan? Dije, pues somos, debe ligarse el grupo musical. Dijo, no, 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 necesitan un grupo para identificar el grupo. Aparte de David Ligarza. Y dijo mi hermano Adán de la batería, dijo, brother, dijo, ya somos el grupo musical. Dijo, le ponemos ese al último. Ahora somos los musicales. O sea, ahí empezó el nombre de los musicales. Y fue con ese primer álbum de Cuatro Caminos. Cuatro Caminos. Ahí, ¿quién estaba en la voz? Estaba Ram Herrera. Ram, el famoso Ram Herrera. Ram fue el primer, el famosísimo Ram Herrera. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, sí ha oído usted del Chente Barrera, ¿verdad? El Chente Barrera ahí, San Antonio. Ok. El papá de él se llamaba Roberto. Le dijeron, Pato Barrera. Él andaba con nosotros. En eso, él tuvo un accidente. En el moto, en el auto. De verdad, tuvo un accidente y se ponchó un pulmón. Ok. Y nosotros íbamos a ir a tocar a Mazas, Texas, en el cielito lindo, con Roberto Pulido. Íbamos a abrir para Roberto Pulido. Ok. Y no pudo ir el cantante. Y mi papá llamó, le llamó a Delmiro García, un promotor muy grande ahí en San Antonio. Dijo, ando buscando un cantante, pero joven, dijo. Un chavo que parecido y todo. Dijo, déjame buscar. Dijo, hay un chavo que anda ahí cantando con una orquesta. Solo que le llamó y le llama a mi papá. Dijo, ya lo callé. Dijo, se llama Ramiro. Ramiro Herrera, dijo. Canta con la banda, se llama. No me acuerdo, no recuerdo el nombre de la banda. Los Chavalitos. Monte Carlo. Monte Carlo, vean. Ya se me vino la vez. Monte Carlo. Y dijo, pero, y está joven el chavo. Está bien parecido, compadre. Pero ya, compadre. Sí. Dijo mi papá. No lo quiero para cría, compadre. Quiero que cante. Para cría. Dijo, no, no, no. Dice el chavo que le llame. Ya le agarré el número. Y fuimos a verlo en persona. Le digo, mira. Y fue, esto fue en un domingo. Y fue como la mediodía, la una de la tarde. Que fuimos a visitar a Ram. Y ya le contamos. Dije, mira, tenemos un grupo. No es conjunto, pero no es orquesta. Y él estaba impuesto por orquesta en San Antonio. Y dijo, pues, ¿y qué necesitan? ¿Qué quieren? Pues, no, tenemos una tocada hoy. Oh, dijo, no puedo. Dijo, porque mi señora está embarazada. Y ahora va a tener un festejo ahí del baby shower que le dicen allá. Ok. Y dijo, no, es que no puedo ir. Y le dijimos, pues, vamos a abrir por Roberto Pulido. Por Roberto Pulido dijo, ¿a qué hora nos vamos? Dijo, ¿a qué hora nos vamos? Dijo, no, yo quiero conocer a ese hombre también. ¿Los clásicos? Sí, los clásicos, mi compadre. Y no, dijo, arreglamos algo ahí. Dijo, vamos, lo vamos a ir ahora a las cinco de la tarde. Que más hasta ahí con una hora de potir. Y de ahí, de más allá, fuimos ensayando en la van. En la van íbamos ensayando. Mi papá trae un cancionero. Y dijo, pues, tocamos esta canción. Esta me la sé. Esta no la sé, pero si la leo, la puedo leer. Y ya, porque si sabía, era Cuatro Caminos. Solo que fue, esa canción fue la primera grabación de los musicales, ¿verdad? Y ya se la sabía de buenas, ¿verdad? Solo que hicimos la tocada esa y le ofrecimos a Ram. Dije, ¿no quieres entrar con nosotros? Porque mi compadre Pulido dice que debíamos empezar a grabar. Sí, 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 fue era bueno. Dijo, déjame avisarle al grupo este, a la orquesta, que muy con ustedes. Solo que el chavo que cantaba con nosotros, el papá de Chente, se fue con la orquesta esa. O sea, nomás cambiamos. Ok. Ram fue el primer cantante de los musicales. Qué chulada de historia. Oye, David, entonces, para esta época, nada más había conjunto o orquesta. O orquesta en San Antonio. Eso era lo tejano en esa época. Todavía no mezclaban saxofón y acordeón. No tanto así. Ahí en San Antonio, en la área esa no. Estuvía más para acá, para el Valle. Como el compadre Pulido. Roberto Pulido también es un ejemplo. El compadre Pulido y los clásicos también. Los clásicos también tenían dos saxofones y acordeón. Y León el Pulido era el acordeón. Sí. Un excelente acordeonista. Ok. Entonces, la idea de armar los musicales, el estilo de los musicales, ¿en qué se influenciaron exactamente? ¿Conjunto de arnal? ¿Orquestas? De todo. Yo creo que de todo. Cuando uno empieza, pues, agarramos de aquí, de allá. Y un poquito de ideas de ellos y de mi compadre Pulido. Mi compadre Pulido, la primera vez que los escuchó, que tocamos con ellos, dijo, compadre, dijo, ¿cuál es otro saxofón? Le dije, ¿cuál es otro saxofón? Yo sé que tenía Oscar en el saxofón, en el alto. Dijo, pero falta el otro del tenor. Le dije, no, yo hago la segunda en la acordeón, en la cromática. Sí. Oh, dijo, así, ya como otro saxofón. Le dije, no, no, nunca hemos traído dos saxofones, siempre nomás uno. Ya somos bastantes en el grupo. Para ahorrar músicos. Sí, ya para ahorrar músicos, sí. ¿No viste a Roberto Pulido con el Suelas, el baterista? ¿No lo llegaste a ver en esa época? Sí, sí, ¿cómo que no? Sí, sí, lo vi, lo alcanzamos a... Con Juan H. Barrón. Con Juan H. Barrón, sí. Sí, hay un nuevo tiempo con él. El primer LP, Cuatro Caminos, también está la polca Los Caballitos. Los Caballitos. Que es la que se arrastró, ¿verdad? Sí, yo compuse esa polquita, nomás yo y el primo Oscar del saxofón. Ok. Se me vino la onda esa, y Lionel Pulido tenía mucha influencia en lo que tocamos también, ¿verdad? Porque yo lo oía a ellos tocando unas polquitas, y él me enseñó unas polcas de él, y dijo, mira primo, aquí está esta polca, quiero que la grabes. Y grabé una polca, nomás que no salió en el disco, pero estos Los Caballitos eran polca mía, ¿verdad? Y yo y el primo la grabamos en el primer disco. Primer disco. También vienen ahí dos de country, Born to Lose y My Heart Belongs to You. My Heart Belongs to You es una canción de Ram, de Ram Herrera. A él le gustaba mucho el country. Y dijo, tengo una canción aquí, es country, en inglés. Pues vamos a cargarla, vamos y ahí en el estudio la aprendimos y la grabamos. Ok. ¿Se llamaba Las Brisas, la subsidiaria? ¿Las Brisas? Las Brisas. Sí, era de Hacienda Records. Ok. Pero no los querían poner en Hacienda todavía porque éramos nuevos. Ah, ya. Dijo, aquí tenemos otra etiqueta, se llama Las Brisas. Ok. So fue el primero que salió en Las Brisas, ya después los demás ya se eran Hacienda porque ya teníamos poquito nombre. Ok. Entonces, ya con Hacienda Records ya empiezan a grabar más discos, más... ¿Cambian los elementos ahí en esa época o siguen los mismos elementos? Los mismos nada más cantantes, ¿verdad? Cantantes. Entre los años. Pasaron los años y diferentes cantantes. ¿Quién entró después de Ram? De Ram fue Emilio. Emilio Navaira. Emilio Navaira. Ok. ¿Cómo conseguiste a Emilio? Emilio, bueno, cuando Ram estuvo con nosotros tres, cuatro años y entonces ya ves la raza, le comienzan a contar, no, no, tú puedes hacer a tu grupo y este es el otro. Eso es lo que dijo Ram. ¿Sabes qué? Voy a hacer mi grupo. En eso, bien, ya, ya, nos dimos cuenta y una historia muy, muy, muy curiosa, ¿verdad? Pues está impuesto uno con Ram y después que te diga alguien más, ya se va a salir Ram. Ya se va a salir, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué vamos a hacer, apa? Y en eso viene Emilio Navaira y me suena la puerta. Y lo miré, bien jovencito. Dijo, vengo a ver si, dijo, si puedo ser tu cantante. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué dice? Dijo, no, pues me dijo Ram que ya se va a salir o ya lo echaron fuera. Dijo, y dijo, anda, habla con ellos. Le dije, no, 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 le dije, no, está bien. Yo voy a encontrar a alguien más. Pero dame una chance. Le dije, no, no. Quizás un día, dije, pero ahorita no. Solo que se fue. Y nosotros empezamos a hablar a diferentes cantantes ahí alrededor. Y tuvimos un try out en el ensayo, ¿verdad? Para escuchar diferentes cantantes. Y calamos dos o tres y no nos gustaron. Y en eso se oye un... alguien sonando la puerta ahí en donde estábamos ensayando. Y fui a abrir la puerta, pues no estaba Emilio Navarra ahí otra vez. Le dije, apá, este chavo fue para la casa el otro día y dijo que él canta y que cantaba con Ram en la escuela, con el coro y todo. Pero yo nunca lo he escuchado. Le dije, no, no sé si cantará o qué. Pues vamos a calarlo porque ya estamos aquí. Lo calamos y ya sabía las canciones de los álbums de nosotros. Y la primera que cantó yo creo que fue Cuatro Caminos. Y los miramos uno al otro. Nosotros, yo y mis hermanos, ¿verdad? Y mi papá. Digo, bueno, vamos con este chavo. Digo, se oye como Ram del principio. Y en principio se oye igualito a Ram. Le dije, pues, vamos con este chavo y hablamos con él. Dijo, sí, sí, pero, digo, necesitan ir a hablar con mi papá porque no tengo edad, la mera verdad, dijo, y para que me deje ir con ustedes. Y fui mi papá y habló con el papá de Emilio y ya arreglaron ahí que lo íbamos a cuidar como si fuera hijo de mi papá también. ¿Qué edad tenía Emilio? Emilio tenía 20 años. ¿Y a poco ya te dan permiso para poder? Sí, él, pues, era el mayor de la familia o yo creo de los hombres, como quiera. Y dijo, no, necesito permiso de mi papá para poder ir a salir con ustedes. ¿Para las giras? Para las giras, sí. ¿Ya para esta época ustedes andaban en todo Estados Unidos? Sí, pues, todo Texas. Todo Texas. De perdidas todo Texas porque mi compadre siempre, siempre le doy las gracias a mi compadre Roberto Pulido porque él fue el primero que nos llevó para Houston, para Dallas, para El Valle, para Lubbock, donde quiera íbamos con él y nosotros abríamos por los clásicos y siempre, siempre le doy las gracias a él. Ya entonces, ya después del primer disco cuando con Ram empezamos a salir nosotros, no encabezando todavía, pero ya empezamos a ir solos a tocar en diferentes lugares. ¿Vestimenta vaquera o así como? Vaquera, sí, ajena como Pulido porque en ese tiempo estaba el Urban Cowboy, ¿se acuerdan? Urban Cowboy con Travolta. Sí, de la botas y sombrero. Con Travolta. Y con Jean Travolta. Feliculón. Ajá. Solo que ya empezamos a usar sombrero y mi compadre me regaló mi primer sombrero y no éramos de sombrero ni nada. Siempre los vestíamos casualmente nomás y él me regaló mi primer sombrero y ahí lo guardo todo el día y de ahí para adelante sombrero y sombrero. Sí, porque la vestimenta de orquestas era muy llamativa, ¿no? Sí. De vestir, muy... De suit, de tres pedazos. Como Latin Breed. Como Latin Breed y todo eso. Favolos 4. Ándale. Todos ellos un vestimiento muy extravagante. Sí. Excelente. Entonces, con Emiro Navaira entran con discos cara. Sí, ya cuando terminamos ahí con Hacienda los fuimos a... Los dieron el invite a Meniguerra de ahí de San Antonio y ya estaban con la Cara Records. Cara Records. Ahí también estaba Ternura de... Ternura de Arturo Montes. Arturo Montes. Ahí andaba Azuelas ahí con... Azuelas. Andaba Azuelas ahí con él también en el grupo ese. ¿Qué tal la experiencia en Cara? ¿Es una diferente compañía? Sí, diferente compañía, ¿verdad? Ya teníamos a alguien ahí cerca de... Estaban en San Antonio. Solo que nomás empezamos a grabar con ellos y ya nomás terminamos el primer álbum y nos dijeron empiecen a buscar canciones para el segundo, para el siguiente. Y dijimos, trae, no sale este, sí, pero aquí nos preparamos. Y no, fuimos preparándonos y ya nomás salió el disco este, el... ¿Cuál era ese? Aquí tengo uno que viene en la portada Emilio Navaira. Sí. The Award Winning. The Award Winning, porque ya íbamos ganando unos awards en los Tejano Music Awards. ¿Ganaron ustedes? ganamos a Most Promising Band, que la banda más prometida que... Órale. Y después grabamos el disco este y el Manny Guerra. Vamos a ponerle este The Award Winning porque ya ganaron un award. Pues ahora, bueno, y por eso le nombramos eso. Los Tejano Music Awards era algo muy grande, ¿no? Sí, muy grande, ¿verdad? Y nosotros, yo alcancé a ir al segundo año, al segundo Tejano Music Awards y hasta empezaba a crecer más y ya la palabra Tejano se comenzó a oír más también porque como dice usted, antes era conjunto u orquesta y en eso cuando empezaron los Tejano Music Awards, ahí fue la primera que yo escuché el Tejano y Tejano y Tejano y así no le nombraron a la música. Inclusive, se puede ver ahí a Selena como conductora de los Tejano Music Awards. Sí, sí, nosotros encantamos a tocar con ella en varias ocasiones, diferentes lugares y la miramos crecer una gran estrella. Ok, ¿nunca llegaron a ir a Freddy Records ustedes? No, fíjese, yo he grabado ahí en Freddy Records con otros grupos. Sí. Con Jimmy González grabé varios temas. Estuviste como crossovers, digamos duetos. Sí, duetos ahí con Jimmy, me echaba el envite, vengase, porque yo fui el primero que grabé con grupo más, la primera acordeona, Decídete, la canción Decídete en el number 16. Decídete, ¿verdad? Sí, ellos fueron los primeros que me invitaron a grabar con ellos. Ya entonces entró Frankie Caballero y otros acordeonistas, ¿verdad? Pero Jimmy siempre, siempre trabajamos juntos, ¿verdad? Ya cuando Jimmy se fue con Freddy Records, me echó el envite, vente a grabar aquí con nosotros, quiero que me grabes dos, tres canciones en este, ya le pegué, solo que en eso fui a grabar con Freddy, pero no, fíjense que no, nunca los han invitado a entrar al Freddy Records. Freddy Records, Freddy Martínez, allá en Corpus. está escuchando, ya estamos listos. Allá en Corpus. En Corpus, sí. Qué chulada, pues ahí estaba Ramón, estaban muchos tejanos, Antonio La Rosa, Steve Jordan, todos ellos. Muchos. Entonces, sinceramente, en los ochentas, aún no tenían planeado los tejanos irán a México, o sea, no venían a México. No, todavía no, quiero que sepa que hasta que no entró Marcos Orozco con nosotros, porque Marcos es de Ocampo, Tamaulipas. Oh, y él entró con los, él andaba con los Fabulosos Cuatro, entonces mi papá los escuchó, y a nosotros andaba Jay Pérez con nosotros, yo creo, y trabajamos juntos una vez en Dallas, y pues mi papá, cuando agarraron break los Fabulosos Cuatro, pues mi papá empezó a hablar con Marcos, y mi papá le dijo, el día que ya no quieras hablar con los Fabulosos, vente para acá con nosotros, y te metemos al grupo, le dije, le dije yo, mi papá, papá, ¿qué andas descomodando a este muchacho ahí? Ellos están muy bien ahorita, apenas iban sacando su disco de, te ando siguiendo los pasos, y su canción es muy bien, muy bonita, y le dije, ¿para qué andas? No, dijo, nomás, para prepararlo un día, no sé qué tanto va a durar este chavo, para el Jay, y no, está bien o no, y tocó que salió Jay, y viene Marcos a hablar con nosotros, con mi papá, y yo, todavía te da la oferta, porque quiero, quiero moverme para acá, para San Antonio, quiero hacer algo más, y mi papá, no, sí, está bien, Soler Endu, se quedó con nosotros, siete, ocho años, yo creo Marcos Orozco, fue el que más, sí, bueno, después Mark Ledesma, entró después de él, y ese también duró, siete, ocho años también, yo creo, pasó a Marcos, yo creo. ok, una pregunta, tu padre, hasta ahorita, siempre estuvo en el grupo, como bajo sexto, o como, bueno, estuvo de manager, después de, después de, 1392, de Conjay Pérez, dijo, dijo mi papá, dijo, necesita buscar un bajista, dijo, porque yo ya, ya, ya estoy cansado, y ya está muy ruidosa, la música ya está muy, muy ruidosa, ya me afecta, solo que él siguió de manager, de manager, de manager, iba con nosotros a todas las, a todas las tocadas y todo, y él, él era el manager de nosotros, ok, entonces tu padre, él era el bajo sexto, bajo sexto, sí, y entonces entra, Juan Moreno, Juan P. Moreno anduvo con nosotros, Juan Pablo, sí, Juan Pablo, anduvo con nosotros, como un año, año y medio, él iba salido también de los chamacos, sí, y nosotros buscando un bajista, dijo, estoy listo, vente, y anduvo ahí con nosotros, y después, sale él y entra Billy O'Rourke, ok, y Billy O'Rourke, entró con nosotros, pero con la, tocaba guitarra acústica, ok, y ya salió Juan Moreno, y le dijo Billy, mi papá, dijo, me gustaría enseñarme a tocar el bajo sexto, si me enseña, además los acordes, principales, ¿verdad? Dijo, dijo, mi papá, sí, yo te enseño Billy, y tenía otro bajo sexto, mi papá ahí, y le dijo, mira, así, 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 está bien, yo sé que yo puedo, y a Billy, yo puedo, yo puedo, solo que Billy, desde entonces, Billy anda en el bajo sexto, con nosotros, y mi papá le vendió el primer bajo sexto a Billy, ¿verdad? Uno que él tenía ahí, y todavía hasta ahora, que ya tiene Billy 20 años, yo creo que nosotros, le digo, Billy, bajo sexto que compró mi papá, fue en 1956, 57, Full Body, Full Body, Full Body, y antes de que falleciera, me lo regaló a mí, y yo lo tengo ahí guardado, no sé tocar, sí sé tocar, nomás lo principal, pero no soy bajista, ni para nada, pero ahí lo tengo guardado, el bajo sexto ese. ¿Y en grabación de estudio, usan Macías? Macías, sí, mi papá siempre usó Macías, y pues Billy con su bajo Macías también. Ok, Billy también canta, ¿verdad? Y canta, canta, ¿cree que canta? Es porque tú, vi un video en el Facebook, que lo publicaron, y canta, ¿estuvieron ayer o ayer o antier, en un evento masivo? Sí, estuvimos en, ¿dónde estuvimos? No recuerdo ni dónde estuvimos ayer, en Houston, por ahí, estuvimos en Houston, en Chicano Festival en Houston, y cantó una canción, y sí, lo puse ahí a cantar, canta, le gusta mucho el country, pues era country, pero también, echamos yo y él, Olvida la Corazón, grabamos esa, y Billy canta la primera voz, ¿verdad? Y, él tira dinero, una canción que, que cantábamos yo y mi papá, y la grabamos, tiempo para atrás, ¿verdad? Y le, nomás les hago la señal a los muchachos así, en la que, él tira dinero, y hoy Billy, somos que la cantamos para darle una, un descanso un poquito a, a César Martínez. Claro, sí, se ayuda bastante eso. Sí. Entonces, cuando entra Juan P. Moreno, entra en la época que estaba grabando Paloma Sinidal. Paloma Sinidal, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí, los dos discos de Jay Pérez, bueno, yo creo que grabó en uno de ellos, ¿verdad? El 1392 y el segundo, con el tiempo, todavía era mi papá, pero el 1392 ya entró Juan Moreno grabando el bajo sexto. Ok, y creo que por ahí he visto videos tipo playback, que te ponen, que estabas tú en la primera voz, En la de Paloma Sinidal, creo que con Johnny, ¿verdad? Bueno, ese día, fíjese, una historia muy curiosa, Jay Pérez andaba con nosotros, sí, y se casa Jay Pérez en un miércoles, un martes, martes no te cases ni te embarques, pero se casó ese día, y el siguiente día íbamos a ir a Johnny Canales, y le comenté a Jay, le dije, bueno, nos vemos mañana, dijo, ¿dónde? Le dije, vamos a Johnny Canales show, dijo, yo no voy a ir, pero ¿por qué Jay? No, apenas me casé, y me van a elegir, ya tienes como 20 años viviendo con ella, y vas a ir a Honeymoon, la luna de miel, pero no, dijo, no, yo no voy, y en vez de hablarle a Johnny, y le dije, ¿sabes qué? No vamos, le dije, vamos como quieras playback, digo, yo, Juan Moreno hacemos la voz ahí, eso es lo que me tocó a mí, me dijeron, pues hazlo tú, y empecé yo a cantar así, el playback, y la gente miraba como que, ¿cuándo empezó a cantar este como Jay Pérez? Pero, y le comenté a Johnny Canales, le dije, ¿sabes qué? No queríamos cancelarte, porque siempre los has ayudado, los has echado la mano siempre, y, pues vamos a hacer el playback, y yo me pongo como que yo estoy cantando, vamos a darle, dijo, dale, todo eso era, ese era el joke, el joke, de los musicales ahí. Ok, Ramo Herrera, Emilio Navaira, y luego de Emilio Navaira entró Jay Pérez, Jay Pérez, y Jay Pérez entró, Juan Pérez un tiempo, y luego después, bueno, después de Jay Pérez entró, tuvimos unos cuantos cantantes ahí, como Joey Martínez entró, y grabó un álbum con nosotros, que, como, que sabía que me iba a preguntar, y aquí nos apunté todo, nada, lo bueno que tiene nos apuntes, sí, nada, sí, bueno, antes de, después de Jay Pérez, antes de Jay Pérez, Oscar G, ¿se acuerdan Oscar? Oscar G, Oscar G entró con los musicales, después de Emilio, y él anduvo con los musicales, como un par de años, y grabó dos LPs también, My Album, que ya lo íbamos a empezar con Emilio, está curioso, porque ya estábamos ya para terminar ese, cuando Emilio sale, y pues ya teníamos todos los tracks ahí, y Oscar se aprendió las canciones, y le agregamos más, le agregamos el Ojo de Vidrio, y ya completamos el My Album, y después el que más te ha querido, fue el primero que, ya salimos de Kata Records, y fue el primero que entramos con Capital, 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 y fue el que más te ha querido con Oscar, ok, sí, y ya después de Oscar entró Jay Pérez, Jay Pérez, oye, David, ¿por qué se da mucho, tú que lo has vivido como, como líder de la agrupación, ¿por qué se da mucho que se quieren salir los vocalistas, y hacer su propio proyecto, les dan la idea? Pues ser su, su propio imagen, su nombre, que esté el nombre de Oz, porque, cuando salió Ram Herrera, pues lo lastimó mucho, ¿verdad? Porque podíamos que ya se iba a salir, se iba a salir, y hasta que le dijimos, está que nomás está aquí, y ya entró Emilio, y cuando salió Ram, pues lo lastimó bastante, ¿verdad? Porque dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora, pa? Y dijo, pues, no podemos dejar, ya, ya, ya no vamos a tocar, y dije, no, 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 no vamos a parar, y yo me fijé para atrás, miraba yo que Conjunto Bernal, tuvo varios diferentes cantantes, diferentes épocas, ¿verdad? Y dijo, si ellos podían hacerlo, que no estamos ni, ni cerca nosotros comparándolos, con el Conjunto Bernal, ¿verdad? Pero ellos traeban diferentes cantantes, y entraba uno y salía otro, y seguía todavía el Conjunto Bernal, y dijo, vamos a hacerle a Pamir, vamos a buscar otro cantante, y dice, como quiera, es David y Garza, y los musicales. Pues sí, ¿verdad? Por eso, pero esos, los cantantes ya están con nosotros, bastantes años, y pues quieren ser su nombre, y no los culpa uno, y no, no, no queremos retenerlos tampoco, ¿verdad? Claro, claro. Y les deseamos lo mejor, y que sigue, que sigue. Ok, sí, porque también lo que pasaba contigo, con tu europación, también pasaba con, acá en México, también con las bandas, así como tipo de banda, o también cuando estaba antes, muy antiguamente, los, Gorón de Topo Chico, que era saxofón, saxofón, eran boleros, saxofón acordeón, saxofón acordeón, este, igual había vocalistas que se salían de la europación, y se hacían solistas, como Pedro y Edena, que cantaba la Lámpara Sin Luz, Mi Soldadita, Andale, que cantaba la timbre, Mi Soldadita, esa es la cantada, pasaba también acá en México, y también pasaba en todos lados, y no se da cuenta uno, hasta que, hasta que le pasa a uno, entonces, sí, claro, entonces, es algo que pasa muy comúnmente, en las grupaciones, que el vocalista se hace solista, y les va también bien, no tiene nada, les va bien, sí, nosotros como digo, les deseamos lo mejor, verdad, a los muchos, a los cantantes, que vienen por los musicales, ok, entonces, ya con este, Marcos Zorosco, cambia el estilo un poquito, sí, sí, cambia, porque, pues, tiene una voz muy romántica, muy lenta, verdad, y de un principio, cuando empezó Marcos con nosotros, la raza también allá, los fans, verdad, que lo seguían a nosotros, lo oían, y hacían como, como caras, como que, no canta como Jay Pérez, y ya venían, después empezaron a venir, diferentes cantantes, eh, déjame cantar, yo, dijo, yo canto como Jay Pérez, y le dije a yo, ah, pues, si quería Jay Pérez, pues nomás agarro el teléfono, le llamo a Jay Pérez, vente a cantar con nosotros otra vez, sí, pero, pero ese chavo que tienes ahí, no tiene voz fuerte, le dije, no tiene, pero me gusta la voz, y mi papá, pues, fue el primero que le ofreció a Marcos, entrar con nosotros, solo que, seguimos con Marcos, y no, ya con poquito tiempo, ya después del segundo álbum del, con Marcos, con los musicales, ya la gente se acostumbró al sonido ese, sí, muy característico, otra etapa para los musicales, que los salió a las partes a todo, a todo el mundo, sí, porque es que, pues Marcos también es muy buen compositor, compone, sí, compone y descompone, en el primero que grabamos, yo, pues ya tenía yo canciones, porque me, me mandan canciones de todas partes, de diferentes, o sea, compositores, y le dije, aquí está esta canción, y ya el segundo álbum, o segundo o tercero, dijo Marcos, compadre, dijo, yo tengo unas canciones aquí, que yo he escrito, y dijo, tengo bastantes, pues vamos a ver, y ya empezamos a escuchar las canciones que tenía, le dije, ¿por qué no ibas a decir nada Marcos? y le dije, y le dije, pues no, pues tú ya tenías canciones ahí, dije, no, no van a querer grabar las mías, le dije, no, entonces ya empezamos a grabar canciones de él, de Marcos Solosco, de Marcos Solosco, muy buenos temas, como cuáles, mi pequeño lucero, mi pequeño lucero, tengo ganas, tu boca roja, sí, una noche más, y una noche más, y preciosa, tuvimos, hacemos videos de esos también, es lo que también nos ayudó bastante, bastante acá en México, verdad, porque aquí pasan muchos videos, y Marcos fue el que los dijo a nosotros, ¿cuándo voy a ir para México? Dije, no me tengo miedo güey, no, no tengas miedo, dijo allá, está todo a dar allá, la gente aprecia la música buena, y le gusta mucho los tejanos, ¿de dónde? Dijo, de allá en Monterrey güey, Monterrey, en Monterrey, solo que por Marcos empezamos a venir para acá, todavía con poco miedo, verdad, porque, y si no los aceptan, pues qué, pues nos volvemos para atrás, para Texas, y a seguirle trabajando acá en Texas, pero no, gracias a Dios que los aceptaron muy bien, y gracias al compadre Marcos Olosco. Llegaron por primera vez a Monterrey, ¿a qué escenario te acuerdas? No recuerdo, el Fort West o el Corral, lugares así, sí. Ok, pues es que ya, ya para esa época de los noventos, ya empezaron a venir muchos tejanos a Monterrey, se dejaron venir. Sí, sí, bastantitos, escuchamos siempre que íbamos para Monterrey, íbamos para Monterrey, y ahí vamos nosotros en bola también. También grabaste para Celina, el acordeón en una canción, ¿no? También sí, me invitaron a mí, a Adán en la batería, y mi papá en el bajo sexto, ven conmigo. ¿Sabes bien musicales esa canción? Todavía, oh sí. La base, la base. Sí, bien musicales. Ya casi, casi, verdad, nomás de AB dijo, yo grabo el bajo, yo quiero grabar el bass también. Claro. Pero sí, ven conmigo, fue una de las canciones que grabé. Ven conmigo. Y como agradecimiento, te dieron una canción. Sí, AB siempre decía, un día te voy a dar una canción, y pues estamos esperando, estamos esperando, y hasta que llegó el día, trabajamos juntos otra vez, y ya le digo, y la canción, ¿qué? Ah, ya apenas escribí una. Pues él y el chavo de los teclados también, no era, ¿cómo se llamaba? Es de los teclados de Salina. No recuerdo el nombre ahorita. De los dinos. De los dinos. Ok. Ellos dos, entre ellos dos escribieron esta canción, Te quiero, te amo. Ah, está muy buena. Te quiero, te amo, y nos llevaron ahí el estudio de Gibby, Gibby Velásquez, ahí en San Antonio, y ahí la armamos, y dijo, le dije yo, pues, ¿por qué no grabas tú el bajo? El bass. Ya que ya te la sabes, imagina, para no perder tiempo, y dijo, no, yo la grabo, y bum, bum, ahí la grabó también con nosotros. Ese tema como que tiene un poquito de influencia de ellos, Un poquito, sí. De los cumbia, de los cumbia kings. Suena diferente a Gibby. Sí, sí sonó diferente, pero con la voz de nosotros, ya, de Marcos, digo, y el acordeón. Sobre todo los coros, este, como que ahí la, sí, la armonía, como que. Sí, ahí pues ya venía sin armada la canción, digo, aquí háganle así, está bien, y sobre todo su estilo del acordeón, los musicales hicieron un trabajo excelente en esa canción. Gracias. Muy memorable. Entonces, ya en Monterrey, el público de Monterrey, ¿cómo los veía? A los musicales. Sí, los extrañó bastante, no sabíamos qué esperar, ¿verdad? Y llegamos, y nomás empezamos a cantar las canciones, las grabaciones de los musicales, ¿verdad? Y se las sabían, y empezaban a cantar las canciones, que los sorprendió, y le dije a Marcos, compadre, si se te olvida la canción, nomás tocar el micrófono, y darle a la gente, y usted la canta, ¿verdad? Digo, sí, es lo que estaba notando, dijo. Órale. ¿Y lo que era el disco, si llegaba para México, si lo distribuían o no? La compañía Capital, sí. Capital, sí. Sí, cuando empezamos a grabar con Capital, ellos también, fueron los primeros también, uno de los primeros que les dijeron, necesitan ir a México. Digo, ¿pero por qué? Digo, porque a la gente también le gusta esta música, y podemos vender más discos allá. Digo, ok, está bien. Solo que por ellos también, aparte de Marcos Orozco, diciéndolos, vamos para México. Eso fue una influencia, que le agradecemos también, ¿verdad? Que pudimos venir para acá, si no, ahí estuviéramos tocando todavía en Texas. En Texas. Tuve oportunidad de venir para acá, y no nomás en Monterrey, pero otros pueblos también. Sí, sobre todo, porque lo que era Hacienda, Cara, Freddy, no llegaban a México, era todo ya en Texas, Texas, Texas. Sí. Faltaba esa distribución del material, ¿verdad? De los celebrities. Sí, ya cuando empezamos a venir para acá, que estamos con Capital, que era Capital EMI Latin. Sí. Y ya eso de latino, diciendo latín, latino, es que ya estaban más acá en México. El que aprovechó mucho ese tema de la distribución, pues fue Ramón Ayala, este, todos los que estaban también con DLV, que grababan con Freddy y con DLV, y se distribuían las marcas así de esta forma. Ok, entonces, este, los musicales, eh, el conjunto, ¿tienen alguna influencia de orquestas ustedes también, aparte de lo que mencionas? Pues las orquestas de ahí de San Antonio, ¿verdad? Los Latin Breed. ¿Cuáles te gustan a ti? Los Latin Breed. Latin Breed. Los Roll Gestures. Ok. Agustín, Sonny Osuna. Sonny Osuna. Los Sunriners, no, son muy buenos músicos. O sea, y fíjese que, ya después de los años, se da cuenta uno que, muchos de los bandas esas, de Latin Breed y de Sonny Osuna, músicos eran de Seguín, de Seguín, Texas. Es un pueblo ahí, de ir como unos 20 millas, al isla, al oeste, de San Antonio. Es un pueblo que se llama Seguín, ahí vienen, salieron muy buenos músicos de ahí, de Seguín. ¿A qué se debería? No sé, la mera verdad no sé, pero, Carlos Miranda, salió de ahí también. Y como digo, todos los Sunliner Band, si lo miras la portada, y de Latin Breed, hay gente ahí de Seguín. David de la Garza, saludo para mi tocayo, David de la Garza, de la mafia, es de Seguín. Ok. ¿Será que son músicos muy jaceros, de jazz? Pues yo creo, tenían influencia, yo creo, de jazz, de todo, de todo un poquito, porque vinieron para San Antonio, y mezclaron ahí, con la raza de San Antonio, y se deshacenaron ese sonido, de Latin Breed, de Roll Jesters, Jimmy Edward. Jimmy Edward, sí. Excelentes adropaciones. Sí. ¿Qué te iba a comentar? Por ejemplo, la orquesta, yo admiro mucho la música, muy buenos músicos, pero presiento yo, que faltaban las letras, las composiciones, las inéditas, porque si hay mucho cover, de baladas, o de canciones antiguas, sí, y los hacían una chulada, como la de, un arreglo, como Prieta Linda, de los Fabulosos Cuatro, que es un clásico, y la hacen diferente, ¿verdad? Ellos le hacen diferente, y Little Joe, Little Joe, el king del Brown Sound, Las Nubes, Las Nubes, Prieta Linda, Prieta Linda también, otros diferentes, otros diferentes, imagínate que fuera un tema inédito, con esa música tan experimental, sería otra cosa, ¿no? Otra cosa, pero agarraban muchos, también Steve Jordan, agarraba muchos covers, covers en inglés, y lo hacía, la rehacía su estilo, su estilo, sí, es lo que ellos vieron mucho del Tejano, que agarran, tienen mucha música, muchos, pero falta la letra, falta la letra, las composiciones, sí, aquí quien estaba como el letrista, con los musicales, hay uno por ahí, que leo mucho, unas portadas antiguas, Carrasco, yo vi Carrasco, es un amigo de ahí, de Potir, ahora que, sí, ahí está todavía en Potir, ya los digo, cuando en la época de Emilio, y de Ram un poquito, verdad, él empezó a escribir canciones, y nos dio ahí, Al pie de tu balcón, y Déjame quererte, canción de él también, él y Juan Solís, Juan Solís era bajista, guitarrista de Los Chachos, Los Chachos, empezamos a tocar nosotros, con Los Chachos, en diferentes lugares, y los hicimos amigos de ellos, de Juan, de Joe Solís, el bajista, el bajo eléctrico, verdad, y ellos escribían también, y dijo, tengo una canción aquí, me gustaría, si la quieren, la pueden grabar, y, ah, sí, está bien la canción, Me Quieres Tú, Te Quiero Yo, Amor de Madrugada, Noche de Miel, varias canciones que me dio, y me gustaba, porque me gustaba la onda, el estilo de Los Chachos, y él cuando me mandaba, el track, eso, era con la guitarra, él cantándola y la guitarra, y oía la guitarra, como Los Chachos, de hijo, no podemos oírlo como Los Chachos, pero me gusta esa onda, solo que, le grabamos varias canciones a ellos también, ok, Los Chachos, un grupazo, un grupazo, influenciado también por Conjunto Bernal, por Chacha Jiménez, ahí empezaron ellos, Chacha Jiménez, está en el estilo de Conjunto, Conjunto Bernal, sí, yo siempre he pensado, que esta grupación, Conjunto Bernal, Oscar Hernández, estaban muy adelantados, a su época, y todavía están adelantados, todavía, todavía, este, siempre, siempre han estado, verdad, uno escucha a uno, y iban y tocaban en San Antonio, tocaba yo, y, ha de cuenta que, todo el mundo estaba ahí, músicos, ahí nomás viéndolos, porque, estaba muy adelantado, muy profesional, que estaban en la música de ellos, sí, y Dalia, y Dalia también con dos acordeones diferentes, con dos acordeones, otro, y todavía con la música de ellos, este mini ball, este, hicieron muy buena música, muy buenos arreglos, sí, todavía, y hacían varios videos, yo me pongo ahí en YouTube, y estoy escuchando y viendo, hasta la fecha, todavía ya, falleció Paulino, para descanse, verdad, pero, sigue el conjunto Bernal, todavía, con la, Ernie, Ernie, el bajista de Eléctrico, era sobrino de Paulino, y ahí siguieron el grupo todavía, ok, te iba a comentar acerca, David, hasta que grabo, estudiaste de estudios, escuela, pues, alcancé a grabar, del, gradar del, del 12, ahí no, nunca fui a colegio, después de, de la high school, ya nunca, nunca fui, y, mis sueños siempre eran, la música, la música, todos los, todos los días, ahí en la escuela, y, en la mente, nomás en la música, en la música, y el, y el estudio, déjalo, pero no, sí, sí pude, hacer estudio, y, y siempre, seguir en la música también, ¿tuviste música en la escuela también? No, nada, quisiera haber aprendido, a leer notas, verdad, claro, pero no, nunca, en el junior high, ya cuando estaba en el junior high, que yo tenía mis, 13, 14, 15 años, yo creo, ya era, ya tocamos yo y mi papá acá, y, y no, no me dio por, por aprender algo, de, de, de notas, de ahí, de, para leer música, ahora pienso para atrás, digo, si hubiera leído música, fuera otra cosa, y no. Ah, como quiera, muchos músicos hacen, o sea, su propio estilo, como ellos entienden, como lo sienten, como lo sienten, esa es clave, sí, entonces, tu forma de tocar el acordeón, en qué te inspiraste, qué acordeón esas admiras tú, personalmente, pues, a Babilana, a Oscar Hernández, ok, y, también, a, de los hermanos Ayala, Ramón Ayala, Ramón es el bajista, y el, el del, el del acordeón era, Fidencio es el bajista, y Ramón es el, de los, de los Ayala, no, pero, hay unos hermanos Ayala, del valle, ok, sí, del valle, y el bajista, se llama Ramón Ayala, dice, yo soy Ramón Ayala, original, original, y el hermano de él, no recuerdo el nombre, pero eran los hermanos Ayala, y él tocaba también, son hijos de Pedro Ayala, don Pedro Ayala, el monarca, el monarca, el monarca del acordeón, sí, hijos de él, y, ya falleció el del acordeón, para descanse, verdad, pero, el Ramón, el del bajo sexto, él sigue, ahí, chambeando con, tocando con Oscar Hernández, si forman un grupo, a ir a tomar una tocada, y ahí lo conocí, al señor ese, del bajo sexto, y le dije, hombre, ustedes son unos, una inspiración muy grande para mí, verdad, de los primeros, álbums que compró, que compró mi papá, para que escuchara, los hermanos allá, la parte de los relámpagos, y Bernal. Ok, sí. También tú estuviste, en el tejano, perdón, que había muchos, muchos ecordionistas, en un tejano, music board, sí, el chavo de los tejanos, musical boards, me llama, y me dice, queremos a, enseñar a los tejanos, que el acordeón, eso es muy importante, no necesario, nomás el conjunto, pero se puede usar, en orquesta, en todo, digo, puedes hablarle, unos cuantos, acordeonistas, para, para hacer un medley, de ahí, de polcas, y me daré la idea, dije, pues, sí, sí, puedo llamar, y dijo, ¿crees que puedes llamarle a Flaco, y me le dije, pues sí, y ya le hablé a Flaco, a Mingo Saldívar, Piri Barra, el acordeonista de Emilio, Debe Farías, y yo, y ahí armamos, una melodía, le dije, ¿sabes qué? usted, la primera pasada, toca una polca cada uno, un pedacito de una polca cada uno, y la segunda, le digo, lo vamos a hacer, de dos acordeones, solo que Flaco Jiménez, y Mingo, tocaron una polquita juntos, y después yo, y Debe Farías, la otra, y Piri, Piri Barra, ahí se metió con nosotros también, y así, suena hermoso, sí, estuvo muy, estuvo muy chido, la onda esa, de las acordeones, y quedó para la historia, ese video, ahí todavía lo miramos, así que, cuando estoy pasando ahí, y sale, sale ese, el video ese, también tuviste uno que tuviste con todos los vocalistas, un festival, o un programa de televisión, de televisión, que fueron todos los vocalistas, los musicales, musicales, estuvimos una, una reunión allá en Houston, en el rodeo de Houston, la primera vez, y, fue muy bien, muy, la gente quería, ya que ya traban ganas de escuchar a, a Ram, y Emilio, y a Jay Pérez con nosotros, Oscar G, y en ese tiempo, andaba Marcos con nosotros, solo que sí, nos juntamos todos, y hacemos, no salió un video, pero me imagino que hay un video, ahí por ahí, puede haber por ahí, verdad, sí, pero, fue la primera vez, pues, ya después de eso, cada en cuando hacíamos reuniones, así, nada, con reencuentros con los cantantes, los musicales, no podía juntar a todos, porque todos, pues, trabajan, pero, había unas cuantas ocasiones, que, que iban, tres de los cuatro, de los cinco, seis, cantantes de los musicales, no todos podían, por la agenda, sobre todo, por la agenda que ya, ya, que ya tenían, ok, también vi por ahí un video, que juntaste a Bobby Pulido, y a Roberto, sí, bueno, nosotros tocamos esa vez, en el Tejano Music Awards, y fue cuando grabamos a, Me Vuelvo a Enamorar, salimos en el video, me parece, y, me pidieron si, si podía Bobby y Roberto, si lo podíamos acompañar, a mi compadre Pulido, y a Bobby, en una canción, sí, acá canción, dijo, contigo yo creo, parece que fue la canción, sí, 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 ahí no la sabemos, yo creo que la sabemos, lo ensayamos, y, sí, salieron en los Tejano Music Awards, fue la primera vez que, que cantó yo creo Bobby, en los Awards, ya entonces ya agarró vuelo, agarró vuelo, el Bobby, el Bobby, este, y también este Marcos, tocaba la guitarra en esa época, cuando, cuando Marcos vino con nosotros, de los Fablosos, él cantaba, tocaba guitarra, y cantaba, y entró con nosotros, dijo, no, no me siento bien sin guitarra, dijo, no, pues, tócale, y ahí tocaba, y andaba Billy en el bajo sexto, Mandito, Chif, un flaquito que tocaba la otra guitarra, y, y Marcos en la guitarra, y mi hermano, pues, el bass, dije a Frank Zúñiga, del manejador de, de Ramón Ayala, le dije, oye, dijo, mire para allá, digo, parecía un Montepío, chica, tanta guitarra, dijo, ¿verdad que sí? le dije, sí, hay mucha guitarra ahí, pero Marcos dijo, no, no me siento a gusto, pero ya después de rato, dijo, ¿sabes qué, compadre? Guau, ya no usa la guitarra, y agarró unos timbales, dijo, voy a tocar los timbales, pues, no me tocaba bien feo, le dije, no me tocaba bien feo, compadre, quítale los timbales, nomás canta, está bueno, nomás voy a cantar, como el Buki, que tenía sus timbales, que tenía sus timbales ahí, sí, ok, sí, pues es válido, él tiene su, su imagen como guitarrista, cantante, entonces, pero a veces también, se puede ver mal que todos, puede ser una rondalla, una cosa así, ok, qué chulada, entonces, actualmente tienes un vocalista, que se llama, César Martínez, ok, César viene de Robestown, de ahí, de un lado de Corpus, y ese chavo, traeba yo a otro cantante, y no habíamos empezado a grabar todavía, y tocamos una quinceañera ahí en Robestown, y un amigo mío viene y me dice, hey, le da una oportunidad a mi primo que canta una canción, le digo, ¿quién es tu primo? Dijo, llama César Martínez, dijo, aquí cantan lo más local, con unas bandas aquí local, y yo, pues sí, ya, y subió y dijo, le dije, ¿a cuál te sabes? Dijo, no me sé mucho de los musicales, pero me gusta mucho Juliana Mendoza, o sea, la mujer liberada, pues todo el mundo, Juliana Mendoza, oh, está bien, de hecho es esa, dijo, sí, y se subió y la cantó, no más como la grabamos, no más una pasada, y se acabó, y muchas gracias, y se bajó, y se fue, pues ahí seguimos nosotros la noche con el otro cantante, y ya como dos semanas, dos, tres semanas después de eso, entramos al estudio, a comenzar a grabar y todo, y dijo mi hermano Richard, el del bass, dijo, brother, dijo, ¿por qué no le hablamos al chavo ese que los ayudó a cantar allá en Robe, en Robe's Town? Dijo, que le eche la mano que cante una canción, a grabar una canción, al amor, ¿qué? Pues vamos a hablarle, y le llamé, y no me contestó, pues agarré el número, le dije, consígueme el número, me dio el número, le llamé, y César dijo, estaba trabajando, dijo, mire el número, dijo, yo no conozco este número, no contestó, entonces le dejé un mensaje, le mandé un text, y algo, entonces me llama para atrás, y yo, soy yo César, oh, ¿qué? No, dijo, le dije, estamos grabando, y me gustaría que vinieras y cantara una canción, pues yo nunca he grabado, le dije, pues no, pues aquí, aquí estamos entre familia, aquí grabamos en San Antonio, en Cagibi, está bien, dijo, ¿qué canción? Le dije, te voy a mandar una canción, y ya le mandé una canción, cosas que tiene la vida, yo creo, una canción, de no recuerdo, de quién es, es una canción internacional, una canción internacional, entonces le mandé esa, le dije, pero vamos a hacer el estilo de nosotros, los musicales, está bien, me la voy a prender, y la prendió, como en una semana me llamó, ya estoy listo, le dije, bueno, esta semana, viernes, jueves, viernes, que vamos a ir al estudio, y vino y la grabó, y quiero que sepa que, en 10 minutos, la grabó, órale, bien pronto, bien rápido, y él estaba, él estaba, él estaba como que, nunca he grabado yo en un estudio, esto es lo que es, y no está muy grande el estudio, pero, o sea, que hay muy buen sonido ahí, el Gibby, verdad, y, y entonces le dije, pues, ¿qué estás haciendo? ¿con quién estás cantando? Pues voy a comenzar mi grupo, yo creo, le dije, pues, es muy difícil, dijo, sí, me estoy dando cuenta que es bien difícil, verdad, le dije, pues, no quiero echarle la mano a nosotros, entras con nosotros, hay oportunidad, le dije, sí, sí, y entró con nosotros, ya tiene, ahorita, si voy a ir 8 años, voy a ir, ya tengo 9 boss, ya tiene varios años con nosotros, César, tiene un lado muy diferente, muy diferente, sí, y él puede cantar todos los estilos, él le gusta mucho el mariachi, de Juan Graviel, y toda esa onda, pero, todos los estilos, porque es muy difícil, cuando entra un cantante con los musicales, porque, a dar cuenta, como cuando entró Emilio, pues, Emilio tenía que aprender las canciones de Ram, cuando entró Oscar G, pues, él tenía, aprendía canciones de Ram, de Emilio, y de Boralazel, y así, ahí va, y Jay Pérez, aprendió de Ram, de Emilio, de Oscar G, y después las canciones de él, mucha tarea, es tarea, bastante verdad, pero, y, y Marco es la misma cosa, y entra César, y, y mira la lista de todo, no cava, no cava de lista, pero, pero, él puede cantar canciones de todo, cuando, como un Jay Pérez, no podía, me imagino yo que, que no puede cantar un, mi pequeño lucero de Marcos, no, no es el estilo de él, claro, y se me hace que batalla un poquito, pero, lo que tiene César, que tiene mucho talento, y, nomás le doy una canción, aprende esta, ah, está bueno, y, ya, últimamente, ahora ya, él me dice, no, no me gusta, y, y, el joke de nosotros ahí, así no empezó Jay Pérez, así no empezó Jay, así no empezó, pero, no, no, si se prende todas las canciones, y, tiene, tiene el talento de poder cantar canciones de Marcos, de Ram, del, es lo bueno, que, hay mucha escuela que sacar, mucho repertorio que sacar de, de David Lee, demasiada música, ¿cuántos discos has grabado actualmente, ahorita? Veintitanto, ya perdí la cuenta, yo creo, bastantitos, sí, bastantitos, es que cuando estaba uno, empezamos, ¿verdad? Grabamos uno por año, porque estamos con compañía, claro, ya después de The Capital, lo fuimos con Sony, Sony grabamos dos discos, y después de Sony dijeron, no, ya no vamos a grabar Tejano, solo que empezamos nosotros, DLG Records, de nosotros, y, ay, grabamos un disco, y se pasan dos años, oye, vamos a grabar otra vez, así, pero ya no teníamos nadie que lo esté siguiendo, que, que tienes que grabar un año, un álbum por año, un disco por año, es lo que nos hacía falta, pero, pero no, no, gracias a Dios, muy bien, bastante trabajo, y muy bendecidos, verdad, por los fans, que siempre, siempre lo han apoyado, desde que andaba Ram con nosotros, ¿actualmente radicas en Pot? ¿Mande? ¿Actualmente radicas en Texas? Sí, sí, ahí en Potit, Potit, sí, ahí estamos a 25 millas sur de San Antonio, y es la capital de la fresa, de la strawberry, ¿a poco? Sí, cada abril, el segundo sábado de abril, o el primer sábado de abril, tienen un festejo de la, de la fresa, de la fresa, y ahí se mandan, se mandan para todo el mundo, entonces, sí, por todo el mundo, exporta, ahí va todo, todo, a mí, en ese, la, el population, desde ahí de Potit, son como cuatro mil personas, y en esos días, doscientos mil personas, se llena, se llena de, de turismo, en el festejo, en el festejo ese digo, órale, sí, en el festejo de la fresa, qué bonito, qué bonito, ok, entonces, me gusta una canción que canta actualmente el vocalista, creo que se llama, cómo pasaron los años, pasan los años, sí, de una, de un tío de él, de ahí, de Robestown, era una canción esa, ¿a poco es de un tío? de un tío de él, digo, aquí tengo, quiero que sepa, grabamos la canción esa con, con Mark, o con Joey Martínez, yo creo que con Mark Ledesma, grabó esa canción, yo la agarré también de otro, de otro grupo de ahí de Corpos, de San Antonio, miento, pero grabaron con Hacienda, y oí la canción esa, y no se oyó mucho, verdad, y, y la grabamos, ya cuando entra César con nosotros, dijo, esa canción es de mi tío, oh sí, digo, sí, le dije, pues yo la agarré de, de un grupo de San Antonio, que le grabaron allá en Corpos, digo, sí, yo creo que la, la compañía le ha de verdad la canción ahí, órale, entendí, pues para ahí viene el parentesco, sí, oye David, arreglos musicales, en la grabación, en el estudio, se han creado de toda la, la área de melodía, o arreglos, entre todos, entre todos, verdad, todos tenemos diferentes, ideas, y todo, y cuando andaba Oscar, el primo, en el saxofón, ya nomás aprendíamos una canción, y lo miramos, y dijimos, pues dales un intro, buscate un intro ahorita, y le hacía ahorita, y te comentaba, acapita, y lo vamos a hacer así, solo que el Oscar era muy, era muy bueno para los intros, o sea, que el grupo en sí, todos se apoyaban, todos se los apoyamos, uno con otro, ideas, y no le hagas así, vamos a hacer así, le hacemos aquí, sí, pero al final, pues casi que yo les digo, sí, me gusta eso, pero esto no, y hacemos ahí, ok, como los musicales, como un grupo, como un grupo, que hay armonía, que todos aporten ideas, sí, es lo bonito, verdad, porque, si no hubiera eso, no, puro pleito, puro pleito, y dinero, y dinero, págame más, págame más, si quiere que te dé mi idea, es cierto, pasa mucho eso, yo pongo un poquito más en el grupo, pero págame más, pero págame más, ya pierde mucho la ascensión, esa cuestión, ahorita, porque, este, efectivamente, porque, después lo agarré, tu cable, intenso, y dio puras joyas, sí, sí, imagínate que tú, les hubieras agarrado las joyas, pero el estilo, ese era otra onda, otro estilo, claro, claro, y cuando yo, la primera canción, que grabé de Luis Padilla, fue a, oh, ok, andaba Mark Ledesma, con nosotros, y no agarré la canción de él, sino que alguien, me la mandó de cerca, yo creo, me mandaron una canción de Luis, de Luis Padilla, y la grabamos, no recuerdo la, cómo se llamaba, cuando tú fuiste mía, cuando tú fuiste, sí, y yo tenía el acordeón, la cromática, pero iba a ordenar una, electrónica, miri, y esa canción, la grabé así, nació yo como un teclado, otro, otro rollo, fíjate la firma, la firma, y ellos, cuando en Pela, estaban empezando, ya, nosotros vinimos a tocar aquí, a Escobedo, y en lugares así, y un día, fueron a dar ahí, nosotros tenemos un autobús, que los iba a arretar, y vienen sonando la puerta, o viene, Noé Calderas, era ingeniero de nosotros, ahora anda con Intocable, ok, y Noé viene, dice, David, aquí tenemos unos chavos, dijo, tiene una banda, se llama La Firma, te quieren conocer, ok, está bueno, y nosotros salimos nosotros todos, salimos para afuera, y los saludamos, y Luis Padilla, ok, y Adrián, estaban chavos todos, apenas estamos empezando, dijo, pero ya grabamos un disco, oh sí, aquí está, y me dijo, no me lo subimos para casa, lo escuchamos, oye, que otra onda, están adelantados los chavos, adelantados de a tiro, y ellos están mirando a nosotros, no, ustedes son otra onda, ustedes, no hombre, nosotros no somos nada, comparado a ustedes, ya cuando vinimos la segunda vez, verdad, que los miramos, no hombre, no, dijo, venimos a verlo, porque son otra banda, el hombre, nosotros no somos nada, ustedes, y muy buenos, muy buenos músicos, es que por la antigüedad, David, uno como músico, de aquí de Monterrey, admira mucho al tejano, porque siempre han estado, a la vanguardia, adelantados, y muchos de Monterrey, agarramos tejano, te puedo decir, por ejemplo, Salomón Robles, de los legendarios, agarraban estilo tejano, los chachos, la lobanda, le gustaba mucho, el acordonista de la Salomón, le gustaba mucho Steve Jordan, todas esas ondas, entonces, pues uno lo ve con respeto, a ustedes, los tejanos, porque fueron los que iniciaron, un movimiento, y uno pues trata, de ser un estilo, pues, y nosotros admiramos mucho acá, los norteños, los norteños, sí, 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 porque el conjunto, y norteños, son casi, están casi, son primos, es verdad, en los principios musicales, vení para acá, veníamos con la, no, cómo se llama, Tejano Music, cómo se llama el chavo, Lino Noé, Lino Noé, Lino Noé, y yo, y estábamos ahí, y Tejano Music, y Tejano Music, y tocaba puro, los dos Gilbertos, y yo, y entre mí, eso no es Tejano, ese es el conjunto, pero así no lo nombran acá, verdad, eso es Tejano, pero yo, yo esperaba oír, a que Tejano Music, y Tejano Music, y ahorita toca un, un chacho, o algo así de Tejano, claro, claro, y no, nunca escuché, nomás los Gilbertos, al Mingo Saldívar, puro conjunto, conjunto, de San Antonio, está bien, verdad, pero, pero yo, como yo oía la palabra, Tejano, y Tejano Music, y Tejano Music, pues cuando, y yo, entre mí, pues cuando vas a tocar Tejano, ese es conjunto, ese es conjunto, ahí está la diferencia de Tejano, y conjunto, Tejano, para ti sería, ¿qué tipo de orquesta, Big Band? sí, más, 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 progresivo, como, como los chachos, verdad, los chachos, 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 esa onda, los fablosos cuatro, ellos, pues empezaban, empezaron con pelo teclado, y después, con trompetas, y cuanto, orquesta, pero eso es lo que yo nombro, más tejano, más progresivo, ¿y algo más light, Freddy Martínez, Agustín Ramírez, algo más, pues sí, más digerible, más, ¿cómo le llaman aquí? ¿Romántico? No, a mí los pitos, los maquetas, ¿cómo le llaman? Maquetas, cuando, cuando un grupo, que tiene muchos, muchos pitos, muchos, ¿orquestas? Más orquesta, más orquestal, pero ya, tiene otro nombre, me comentó un amigo, tiene mucho, quien sabe qué, pero orquesta, ok, y aparte también en Texas, también hay, hay música country, en inglés, y también está el tejano, de hijos, de gente mexicana, sí, hay una, temente al chicano, todo eso, de todo, ahí en Texas, hay mucha cultura, sí, y admiramos mucho el country, el country nos gusta mucho, y, como nosotros somos uno de los grupos, pocos grupos, verdad, que, que todavía tocamos canciones de George Strait, en la, en la chamba, allá en Texas, verdad, aquí no, venimos para acá, y Billy empezó a, escribir canciones, y acá, como, easy thing to do, y esto es lo que, hizo lo que Billy, ya, 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 marco le hacía mucha burla, oye, dijo, me pidieron easy thing to do, güey, ah, shut up, marco le hacía, cállate, cállate, marco, no te pidieron eso, claro, no, sí, le dije, sí, pero, sí, hay mucha influencia, la country allá con nosotros, el country, pues, están, están pegados, están juntos, toda la influencia, no, pues, qué chulada, David, ¿qué onda, gopare, quieres platicar? oh, sí, sí, si gusta, sí, cómo no, para que lo presentes, vamos a traer a César Martínez, que les platique las historias, claro que sí, del camino de los musicales, ya que andan por aquí, David Lee Garza, saludos, César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bien lleno, apenas tengo, estaba comiendo, por eso, ¿estabas comiendo? Muy apenas puedo resollar, pero, la comida estaba muy buena, ok, ¿tú eres nacido en Texas también? Sí, nacido en Texas, vivo en Robstown, Texas, nacido en Corpos Christi, ¿verdad? Son como, 27 millas, para el sur de, de Corpos, ahí he vivido toda mi vida, mis familiares son de ahí, yo vivo como dos horas de San Antonio, pues, y cada fin de semana, ¿verdad? Pues, que vamos a tocar, llego a San Antonio, ahí dejo mi carro, y, pues, vamos en el autobús, para donde vamos a ir a tocar, ok, ¿tus papás son músicos? Mi papá, sí, mi papá era músico, tenía su grupo, en los sesentas, los high fans, música tejana también, y luego, y a los setentas, casi los ochentas, tenía la no evolución de Víctor Martínez, ok, y luego se enfermó, le pegó cáncer, y ya no pudo cantar, so, entonces, tocaba el acordeón y los teclados, por el Show Band USA, un grupo ahí de Kingsville, Texas, también, ok, ya falleció en 2003, mi padre, pero, tengo mis tíos, que son hermanos de mi mamá también, que son músicos, son cantantes, y, pues, yo, para decirte la verdad, empecé a cantar, tenía tres años, era un festival de 5 de mayo, que tuvimos en la escuela, y, la primera canción que canté, era el pintor de los hometown boys, el pintor, el pintor, sí, y, a escuchar el video ahora, yo nunca pensaba, que iba a ser cantante yo, escuchar como, que me vi antes, sí, claro, pero, sí, sí, ahí es donde empecé, verdad, y, pues, las gracias a los hermanos, a los hermanos Garza, verdad, que me dieron la oportunidad, en, y empecé con los musicales, el día de, día de gracia, en el 2000, y ya voy para nueve años, este noviembre, eso, le quiero dar las gracias a ellos, que, me hagan dado la oportunidad, verdad, y, pues, a todos los fans, y los, y los, mis hermanos ahora de música, en los musicales, que me hayan recibido, con brazos abiertos, y, ha sido una carrera bien, no puedo, poner en palabras, verdad, como me siento, muy, muy orgulloso, muy agradecido, y, he aprendido mucho, aprendido mucho, del camino, verdad, de música, y, nomás, lleno de agradecimiento, verdad, que, que me hayan dado la oportunidad. César, ¿qué edad tienes? Tengo 31 años. No, pues, somos del vuelo, casi casi, somos de la misma edad. Sí. ¿Qué sentiste con los musicales? Hay mucho repertorio musical, hay mucha música que tienes que sacar, cuando entraste con el grupo. Para ti, ¿es complicado sacar toda la música de musicales? Pues, para dices de la verdad, cuando empecé, sí, verdad, porque, y le digo esto a David, porque, sí sabía música de los musicales, verdad, pero, mi ídolo, mi, you know, que he escuchado mucho, es Roberto Polido. Sí, 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 canciones y un CD, y me dio las palabras, para aprender las canciones, y las primeras, las primeras tocadas que teníamos, sí, tenía el libro, en donde estaba leyendo las palabras, pero, ahora, ahora nomás, yo le pedí a David, y aprendí esta canción, pues, ellos ya saben las canciones, entonces, empezamos a cantar, o si hay una canción que, que quiere que aprenda, me avisa, y para esta siguiente semana, si te puedes aprender esta canción, así, para tenerlas de memoria, ¿verdad? Pero sí, es mucha, son muchas canciones, hay veces, unos fans que están, preguntando por una canción, ¿verdad? Porque, tengo que aprender las canciones de Ramerera, pues, de Emilia Navaira, Marcos Orozco, J. Pérez, y pues todos, hasta, hasta las canciones que yo grabé, a veces ni me acuerdo las palabras. Oye, sobre todo, porque todos son en español, ¿tienes el idioma del 100% español? No, no, hablo más inglés, ¿verdad? Pero, you know, mi familia, y, y, pues también con, con David Lee, me ha enseñado mucho de, de hacer entrevistas así, ¿verdad? En español, a veces, a veces, a veces hasta me, se me acaba el inglés, y, pero, pero no, empecé, you know, a continuar, ¿verdad? I've got, me pongo más, ¿cómo se dice? Más, ¿nervioso? Menos nervioso, ¿verdad? Cuando hacer entrevistas, más seguro, más seguro, más seguro de, de, de hablar en español, y hacer entrevistas, y pues mi mamá también, cuando estaba niño, ¿verdad? Todo el tiempo me hablaba español, y pues yo todo el tiempo escuchaba música de mariachi, música tejana, y a veces si no entendía lo que estaban, lo que estaban hablando, yo preguntaba a mi mamá, y ella me explicaba, esto significa esto, y, 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 muchas gracias de ella, ¿verdad? Porque, tengo unos amigos que no saben, ni una palabra en español, ¿verdad? Y, y, pues pienso yo también, de, de saber más de un idioma, ¿verdad? Claro. Te abren más puertas, y, y puedes comunicarte más con otra gente, otras gentes, pero, ah, estoy bien agradecido, la primera vez que vine por Monterrey, era con los musicales, yo nunca he venido a Monterrey, y ahora ya voy como, cuatro o cinco veces, porque veníamos a, a tocar acá, ¿verdad? Pero, ah, estoy bien agradecido, no tengo palabras de, de decirles que tanto, desagradezco, que, por la oportunidad, y, la experiencia, y, pues, todas las memorias que, hemos, hecho, ¿verdad? A través en, en, la carretera, el camino, en las giras que hemos ido, son muchas, muchas memorias que siempre van a estar conmigo, ¿no? Claro. So. ¿Estudiaste, hasta qué grado de estudios? Era, pues, nomás, pues, gradé de, de high school, ¿verdad? gradé de high school, no, no fui, no fui para el colegio, no me gustó el colegio. ¿Trabajaste en algo? Pues, sí, trabajé en la escuela, que me dejé en la escuela, hay donde, en Robstown, donde, donde nací, ¿verdad? Trabajé ahí, por siete años, y, ahora hago la música, ¿verdad? Ahora hago la música de, de, de mi, de mi trabajo. ¿De qué ciudad dijiste que eras? ¿De Texas? De, de Robstown. 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 Robstown, sí, es como 17 millas, para el sur, yo creo, de Corpus. Ok. Como 20 minutos de Corpus, Cristi. Ok. Dos horas de McAllen, dos horas de Laredo. Estamos en medio, medio, en medio. Ok, ¿sabes tocar algún instrumento? Pues, en, en, en high school, toqué la trompeta, ahora, ahora no, no se toca nada. Y, un poquito, un poquito levanté el acordeón, ¿verdad? A mí, mi papá, cuando falleció, me, me dejó dos acordeones, pero es que no tengo paciencia. Y, pues, no, no, no es como si no tengo alguien que me enseñe, ¿verdad? Claro, claro. Pero, es que no tengo paciencia, no tengo paciencia de dar sentido. Y, por lo más, pienso yo que me puedo levantar solo por el oído, ¿verdad? Pero, pero de enseñarle, ¿cómo se dice? En escalas y todo, you know, hasta David Lee me ha dicho que, traete el acordeón en el camino, pero, no, no, no tengo la paciencia de sentarme y, y, no más, y, pues, para cantar también, nunca he tenido nadie que, como, como hacer warm up ni nada, you know, antes de una tocada, no más, empiezo a cantar, you know, hasta hablado, hablé con Jay Pérez, en una tocada que tuvimos en, en el valle, y le pregunté que, yo, yo siempre lo miro que tenía como una, una toalla o algo, y, y que como, y dice que, para los, you know, ¿cómo se dice? for your lungs, you know, para, para que, para que resolves más bien, para que puedas cantar, pues, que si te abren los, pues, yo nunca he tenido nada en, en la escuela, yo no, yo no, yo no estaba en clases de cantar, ni nada, no más, bendecido, ¿verdad? de, de poder cantar. Ok. So, no, no sé, pero de, tratar instrumentos, no, siempre quería tocar la, la guitarra, pero, también, no tengo paciencia. Como, como tu, tu amigo, Marco Solosco, también, que tocaba guitarra. Sí, sí, you know, a veces, en YouTube, pero, tutoriales, tutoriales, pero no tengo, para estar sentado ahí, no tengo paciencia. Yo, yo digo que, aunque le dediques unos 15 minutos por día, ya, ya es ganancia. Pues, ya, ya estás bien, ya estás bien. Y pues, y pues, pienso, ahora que estamos hablando de eso, pienso yo, a mí, a veces, cuando me dice Dave Lee, que aprende una canción. Claro. Pues, lo tengo que estudiar, ¿verdad? Claro que sí. Pero, pero este, al fin, al fin, este sí es mi trabajo, y no, si no hago mi trabajo bien, pues, no tengo trabajo. Claro que sí, y te puedo decir que, que en la música, cuando, cuando tienes tiempo practicando, y ves avance, te motiva más. Si hay un avance de que, ay, ya, ya domino, ya, ya, te motivas más por, por, por aprender el instrumento. Sí, sí, sí. A saber que sí, ojalá un día de la guitarra, perdido por la bohemia. Ojalá, perdido, así quiero cantar solo, y me puedo acompañar solo con la guitarra, ¿verdad? Sí. Pero, a veces si no, llevo mi, llevo mi speaker, y ahí pongo la música, y, claro. Pero, pero de tocar, de tocar un instrumento, la guitarra será, que quería aprender más. Lo básico, lo básico, nomás para acompañarme solo, en una, una carne asada o algo, si quiero cantar ahí solo, pues, ahí canto, y atender a la gente, ¿verdad? Ok, y, ¿qué música, tú oyes de mariachi, ¿qué música te gusta? A mí me gusta de todo, pero, mis favoritos son Vicente Fernández, Juan Gabriel, es uno de mis favoritos. Ok. Y, pues, también, escucho unos de Juan Sebastián, Marco Antonio Solís, pero, de ser los, mis favoritos son Juan Gabriel y Vicente Fernández. Escucha a Javier Solís. Ay, a Javier, Javier Solís también, Javier Solís también. Es el mejor. Pues, ese escribió canciones para todos, ¿verdad? Sí, también grabó una, ¿conocías a Jimmy Eduardo, de Latin Brit? Sí, sí, sí lo conozco, no, 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 no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí conozco. La música de él. Sí. Bueno, él grabó Incertidumbre, y esa también la cantaba Javier Solís. Ah, ok. Pero Javier Solís le mete más, más crema que Jimmy Eduardo, para que la oigas, para que veas la diferencia de Jimmy y Javier Solís. La de escuchar, nunca la he escuchado. Sí, se llama Incertidumbre, muy buena, y estoy recomendadísima. Este, y, ¿qué más te iba a comentar? Entonces, ¿tu papá tiene un grupo tejano, tejano conjunto, o tejano orquesta, o tejano qué? Pues, a mí, me gusta la música tejana en, en, ¿pero tu papá tiene un grupo? Tenía su grupo de tejano, tenía saxofón, tenía teclados, la acordeón, ¿verdad? Y, y cuando, cuando ya no pudo, no pudo cantar, que comenzó a tocar con Choban USA, ese era, más como orquesta, ¿verdad? Choban USA. Choban USA. Tenían trompetas, tenían saxofón, tenían, para mí, a mí no, pienso yo que era más como orquesta, porque tenían trompetas, tenían, otros instrumentos, ¿verdad? Pero esa como era, como los ochenta y, yo creo que nomás, Choban USA nomás duró como, en, como nueve años que estaban tocando, ¿verdad? Pero, ese es la última, el último grupo que tocó, que tocó mi, mi papá con ellos, ¿verdad? Para descanso. Gracias. Pero sí, me gusta música de todo, me gusta Latin Breed, me gusta, pues, música de, más, del pasado, de más, y, también, Conjunto Bernal, Los Chachos, Los Hermanos Serrata, ¿verdad? Música que, que, antes de que yo naciera, ¿verdad? Era música, pero, cuando yo estaba, niño, ¿no? Mi mamá, mis tíos, mi papá y todo, eso es lo que me enseñaban, por eso yo sé, de esos raíces, ¿verdad? Esos raíces de, de la música tejana, y no más de todo, ¿verdad? Me gusta música de todo, de todos géneros, pero, pero, la música tejana, pues, es con, con que, cuando estaba chiquito, ¿verdad? Y música mariachi, para mí, es más mi favorita, porque, hay más sentimiento, para mí, en la música mariachi, cuando estás cantando, y, y, tejana, ¿verdad? Pues, quieres bailar, quieres bailar, pero, música de mariachi, para mí, para cantar eso, hay más sentimiento, hay más, en esa música. Sí, y también, si te pones a ir a, a los tríos, o sea, los panchos, de guitarras, todo eso, ahí también me tenen, mucho sentimiento. Sí. Mucha música, de conjunto Bernal, y de chachos, era de los tríos. Sí, sí, me acuerdo, nunca hay, hay video, escucha el nombre de los panchos, pero hasta, David Lee, me los dio, me los presentó una vez, pero, ahí es donde, sí, y pues, los chachos también, hacían muchos, muchos en la música de ellos también, mucho trío, mucho trío en la música, que estamos escuchando. vocales? Sí, en vocales, sí. ¿Acá en musicales también, hacen tríos musicales? Sí, pues yo, 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 David Lee también, y Billy hace la, ahora, Rick, el saxofón también, a veces con cuatro voces. ¡Órale! Como que era la, la voz tercera, o la voz que es como grave, que no está ni aguda, ni, esa es la más complicada. Sí, sí, pues yo, yo nomás, como te estoy diciendo, yo nomás sé cantar, primera voz, primera voz, o una vez en cuando la segunda voz, pero ya cuando me comienzo a decir, el tercer voz, y ya me perdí. Sí, porque va diferente, y como que hace otra, otra armonía diferente. Hay una armonía que, a veces va en el medio, de los dos voces, y ya me, ya me perdí. Exacto, ahí te acomodas. Pero bueno, igual, yo, yo, yo veo que muchos grupos tejanos agarraban, ondas de los tríos, como los chachos, ¿ha sido la irresistible? Sí, irresistible, bueno, esa canción era de un trío, era de los tríos, y ahí está la, la, la esencia, ¿verdad? Sí, 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 otro rollo. Oye, entonces, ¿qué época te gusta más con Debili, de los que estuvieron en la voz, o contigo? Pues, yo me digo, comenzamos a rir, a unas, en unos shows, y no hay unos fans que, piden una canción que, que grabé yo. Claro. Y le volteé al Debili, y le digo, ¿qué canción es esa? Pues nos agarrabamos, ¿verdad? Pero, hay unas canciones que sí grabamos, y, especialmente la gente de aquí de Monterrey, saben todas las canciones, y hay unas canciones que sí, vamos a, que grabamos en Privilegio, y, unos que, que tengamos que grabé yo, ¿verdad? Pero, hay unos que, hasta ahorita, no me acuerdo las palabras que grabé, pero, de las épocas de los musicales, pues, de todo, ¿verdad? Me gusta mucho la época de, de, de Jay Pérez. Jay Pérez. De Jay Pérez. Esas, esas dos álbums que grabó Jay Pérez, a mí, no hay ni una canción que, no, que es mal, ¿verdad? Pero no hay una canción que nadie sabe. Todas las canciones eran bien populares, de todos los, de todos los dos álbumes, ¿verdad? Que viene siendo 1392 y con el tiempo. Y, las canciones de Marcos Orozco, ¿verdad? En las canciones. Mi favorita de, de todas las canciones musicales, es El Precio de tu Cariño. Es mi favorito. Es mi favorito. Ok. Pero, de canciones de todos, ¿verdad? Hay unas canciones de todos los, los cantantes que han ido, que han ido a través de los años de los musicales y la carrera, que, hay unos de Ram que me gustan, ¿no? Mentiras, Mentiras. Emilia Navarra, Corazón. Marcos Orozco, pues, me vuelvo a enamorar, ¿verdad? Hay El Precio de tu Cariño. Jay Pérez, todas las canciones de los álbums que grabó Jay Pérez. ¿Cómo se llama? La de Baza, Bola. Amor de Madrugada. Eso está bueno. Amor de Madrugada, sí. Y, pues, las canciones que grabé yo, ¿verdad? Otros planes, es, es, es más nuevo, sencillo. Solamente tú, la cumbia. También la de tu tío, está muy buena. La de tu tío. Oh, sí, sí, hasta el día, hasta el día que grabó mi tío, mi papá la grabó con su grupo en 1968. Sí. Él la grabó con el grupo de él, La Nueva Ilusión, pero sí la escribió mi tío. Eso la escribió mi tío, y, y, gracias a los hermanos Garza, ¿verdad? Que me dieron la oportunidad de, de hacer eso, ¿no? Una canción de mi, de mi papá, ¿verdad? Que grabó mi papá, y, y cuando escucho el, el original, y luego cuando escucho el musical, es, es, es algo, algo bueno, algo bueno, y le quiero dar las gracias a ellos por la, por haberme dejado hecho eso. Ok, muy buena canción esa canción. Gracias. ¿Cómo, cómo se llama? Hasta el día. Hasta el día. ¿Y cómo se llama la que, la de, esa es la que dice, ¿cómo pasan los años? Es, pasan los años, es, pero la que dice usted ahorita, es, es el privilegio. El privilegio. El privilegio. Pero sí, hay otra canción que escribió mi tío, para los musicales, esa se llama, pasan los años, que grabó Mark Ledesma con los musicales. Ok, también. Esa dice, pasan los años volando, es como comienza la canción. Pero la que estaba estocando usted ahorita, es, canción escrita por Juan Treviño, de Houston. Ese se llama El privilegio. El privilegio, esa es, también está buena. También, tú lo grabaste en la voz, ¿verdad? Sí, yo grabé en la voz esa, pero, pasan los años, era Mark Ledesma. Mark Ledesma. Sí, yo creo que era en el álbum, el último álbum, yo creo que, solo contigo, yo creo que es, solo contigo. No, pero la que yo te digo, el privilegio, yo la vi con ustedes en vivo, en el Far West, aquí en Monterrey. Sí. Hace unos meses. Ok, eran pasan los años, ya. A mí en este privilegio. Privilegio. Privilegio, tú la ganaste. Fue como las primeras que tocaban al principio. Al principio, sí. Muy buena canción. Sí, otro rollo. Entonces, estás ahorita con los musicales a gusto, estás tranquilo, estás. Sí, sí, estoy bien tranquilo, me da un sueño, cuando más como, y me da un sueño. Me levanto, con un hambre. Sí, José, ok. ¿Y te gusta el público de Monterrey? Sí, sí, ahorita estuvimos con Ralph Pesina, que nos estaba, nos estaba viendo, y fuimos, y nos conocimos, y digo, está muy recio en la carretera, y como, como, como arrean aquí, es más diferente. A veces, todo lo hace. Claro. Pero sí, no, cada vez que ha venido a Monterrey, la gente nos reciben con brazos abiertos, ¿verdad? Bien humildes. No tengo nada mal que decir de la gente de Monterrey, porque siempre que nos hemos venido, yo he venido nomás tres veces con los musicales, ¿verdad? Pero siempre, siempre con brazos abiertos, y todo lo que se ofrezca, y la verdad, se les quiero dar las gracias a ellos también, porque yo sé que los musicales tienen un nombre y una carrera bien grande, de que a cambiar, a cambiar la voz, ¿verdad? Uno se impone, ¿verdad? Sí. A la voz de Marcos, a la voz de Jay Pérez, y cuando yo empecé, eso es lo que estaba yo pensando, que cómo me va a recibir la gente, cómo me va a recibir, pues los músicos, ¿verdad? Los del grupo. Sí. Pero ya nos hicimos hermanos, ¿verdad? Hermanos en otra familia, otra familia, y cada fin de semana estoy con ellos, y pues del primer día, la gente me recibió con brazos abiertos, y nomás grabé las canciones mías, ¿verdad? Y comenzar la época mía, y ya llevo cuatro álbumes que habíamos grabado, que el primero era 27.15, y el segundo era, el segundo era Una noche a tu lado, y luego Así es la vida, y la que apenas va saliendo es solamente tú. ¿Ya sacan singles o es puro disco actualmente? Pues ya salieron todos los discos, ¿verdad? Pero ahorita en el álbum que apenas va saliendo, tocamos Solamente tú, que viene siendo el título del álbum, ¿verdad? Y es una cumbia, y luego otros planes también, que ya está el álbum disponible, ¿verdad? Pero esas canciones son los singles que estamos, you know, promotando, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Una nueva época? Una nueva época. Ya voy por nueve años. Ya voy por nueve años. Oye, pero tú estás bien joven, tú estás a los 22 años. 21, 22. Y yo ni tomaba cuando... ¿No tomabas alcohol? ¿Ahorita ya tomas? No, no, casi nada. Ok. Oye, pero no pediste permiso a tu familia. Oye, papá, voy a ir de gira. Digo, perdón, mamá, porque tu papá... Pues sí, pues cuando, cuando, cuando yo escuché a David Ligarse a los musicales por primera vez en vivo, era una quincinera, una quincinera de una niña de un amigo mío, y me pidió mi amigo que voy a cantar una canción con los musicales, y como te estaba diciendo antes, yo no sabía muchas canciones de los musicales, nomás unas cuantas de memoria, ¿verdad? So, mi amigo le preguntó a David Ligarse si podía cantar una canción, canté la Mujer Liberada, Mujer Liberada, que cantaba Jay Pérez. Canté la capela. A capela. En Salinas, California, soy yo Juliana Mendoza. So, empecé a cantar esa y, pues ya de, y pasaron unos, unas semanas, ¿verdad? Y es cuando me habló David Ligarse, quería grabar una canción en el álbum que iban a grabar, que viene siendo el 2715. Nomás una canción. Nomás una canción, de Special Guest, nomás una canción de si quería cantar. Y, pues, no sé, estaban pensando antes, porque yo nomás grabé la canción y me fui, y ya después pasaron, no sé, unos meses, y cuando me invitó David Ligarse a desayunar en Matis, y ahí es cuando me preguntaron si quería ser parte del grupo. Y sí, pues, de pronto, de la primera que le hablé a mi mamá, ¿verdad? Y le dije, me están preguntando, y no sé, ¿qué hago? ¿qué hago? Y pues, ella me ha soportado 100% en lo que quiero hacer yo, ¿verdad? Y si lo quieres hacer, tiene mi soporte, todo el tiempo me ha apoyado en todo. Y pues, pues ahora aquí estamos, ya nueve años, ¿verdad? Pero sí, eran como dos semanas, y David Ligarse me dio una, un papel de como, ¿El set list? Yeah, pues no, no era el set list, eran como 100 canciones, y me dio un CD, dijo, aprenda, you know, todas las canciones que puedas, más o menos. Pero sí me invitó que íbamos a tener el libro, ¿verdad? El binder ahí en el escenario. Yo empecé, me hice el Día de Gracia de 2014, y pues ya estamos aquí, ya, para mí, pienso yo que hace más o menos todas las canciones que me dio, pero, ¿La mayoría? La mayoría de, pues, tienen como 40 álbumes que, o 30, 30, 40 álbumes que han grabado, ¿verdad? Y son muchas canciones, muchas canciones de la memoria que. Oye, ¿pero te ayudan también con el prompter o es de memoria? No, es pura memoria. ¿En serio? Pues, a veces, si no tengo, si hay una canción que se me olvida, todavía tenemos el libro ahí atrás, ¿verdad? Y nomás lo pongo ahí abajo en el escenario, porque para mí no, no me gusta tener algo enfrente que. Claro, que estorbe. Que estorbe o que mira a la gente que no sabe, no sabe la canción, ¿verdad? Pero no, no tenemos de la pampa, no tenemos nada, es pura memoria. Y a veces, si me equivoco, nomás los miro y, pues, les sigo, les sigo, ¿verdad? Oye, como los chavos, ¿verdad que tienen, tienen el pedestal como este? ¿Y aquí está el celular? Y sí, el celular. O sea, ya es como. Ya, ya, hay unas palabras y, y yo tengo, yo tengo todo eso, en la casa, en mi hogar que, me puedo, pero no, a veces cuando canto, gano, gano, gano el stand de micro 5, lo pongo para atrás, no me gusta tenerlo aquí enfrente, pero cada quien, verdad, cada quien en su estilo, yo no más de, pues, es mi trabajo, ¿verdad? Y lo quiero hacer al 100%, y, y para mí, para saber que estoy haciendo mi trabajo bien, es tener la canción en memoria. Sí. Porque, a mí, al fin, al fin, es el trabajo que me están pagando, ¿verdad? para cantar y saber las canciones, you know, y trato de aprender otras canciones, porque uno nunca sabe cuando un fan va a preguntar por una, una canción, y si yo le digo, pues, no la sé, you know, eso no me gusta. So, yo trato de, de aprender canciones lo más que puedo, de memoria, y hay veces, como, como te, te sabes diciendo yo, hay veces yo no más le volteo a Develine, le digo que, ya aprendí esta canción. Sí. Y, pues, ok, vamos a hacer eso de canción, entonces. Ok, a ver si un día, este, pues, ¿cómo se dice? ¿Tú también compones temas o no compones temas? No, no, nada, nada. Pues, para decirte la verdad, nunca, nunca me ha puesto a tratar de serlo. Ok. Nomás. ¿Interpretar? Ya, nomás te he cantado, perdón. Oye, pero te comentaba lo del celular, porque yo he visto ahorita grupos, eh, actualmente, de todos lados, texanos y, me contamos que tienen aquí el celular, hasta graban, graban el, el video musical, y están con la letra, así, oye, ya se, nos volvimos, ya. A veces tienen el iPad también, el iPad, así que ponen, pero a mí, cada quien, sí, y ha visto que los artistas grandes, ¿verdad? Tienen el Tera Promptor abajo, you know, pero para mí, ahorita, you know, ahorita que, no me gusta eso, hay unas canciones también, que como te estabas diciendo, que, que en Houston, estábamos tocando apenas el jueves, y, hay una canción que no, no me acordaba, no me acordaba, no me acordaba, eso sí era el libro, pero lo puse abajo, porque no, como digo, no quiero que, se va a mirar como que, no, no sé lo que estoy cantando, no sé las palabras, es, es lo que, que no quiero que, la gente va a decir algo, que no, que no sé. Ok, ah, pues que chulada, entonces, nueve años con la Europación Musical, es nueve años, nueve años de noviembre, ¿se van rápidos o se van? Se van rápidos, se van rápidos, y, a mí, me dice, nunca, nunca trabajos un día, en tu vida, si te, si estás disfrutando. Ok, oye, nada más, no te hagas solista, Mande. No, no te hagas solista. Hasta que me corren, no sé. Nada, no creo. Excelente, no, me da mucho gusto saludarte, César, que hayas venido, este, esta parte de la entrevista de los musicales junto con David, y pues, está fregón, Gracias, gracias, gracias por tenerlos, y por la oportunidad, verdad, y por siempre apoyar nuestra música. Excelente. You know, estoy bien agradecido. Excelente, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahí quedó. Muy bien, David, pues me da mucho gusto saludarte, que hayas venido a Monterrey, primera vez en el Nortex, ¿no hayas venido? En el Nortex, no, ya tenía tres años, me comenta Mario, el señor Mario Luna, verdad, le agradecemos a él por la invitación a venir, dijo, ya tengo tres años buscando lo que, que venga, pero también ocupado, y sí, hemos estado bien ocupados, los otros años, verdad, ya andamos trabajando por aquí, en Texas, y no hubo oportunidad, pero este año, gracias a Dios, ya estamos aquí para el Nortex a la noche. Y es un evento acorde a tu estilo, porque es un evento nortejano-norteño, o sea, vienen los dos corrientes juntas. Verdad que sí, sí, hay varios amigos que ya han venido a tocar acá, en el Nortex, como aquí andan los amigos de Control, de Control, Control, aquí andan, y es la primera vez que vienen, no, no, estuvimos en el primero, dijo, pero fue en el Downtown, acá en el pueblo, en el centro. Claro, claro. Dijo, ya estuvimos, pero este va a estar más chingón todavía, dijo, en el estadio, en el estadio. Estadio de béisbol de Monterrey Sultanes. Qué chulada, David, pues me da mucho gusto, y qué bueno que se abrió la entrevista, tenía tiempo de quererte, buscar para una entrevista, se logró, y también quiero mandarle también un saludo, al buen amigo Neto Rodríguez, que fue el que me, el que fue el intermediario, el buen amigo Neto Rodríguez, y Tejaneto, en su página de Facebook. Tejaneto. Sí, gracias a él, y así me mandó un mensaje, verdad, y me puso la portada del show, verdad, y usted. Claro. Dije, ah, sí, sí, ya lo he mirado, y que trae la, 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 la prenda de los musicales, dije, oh, sí, no, le dije, sí me gustaría, porque, muy interesante, a mí, yo he mirado, como le digo, le comento a, a Adrián, y, y otros, otros entrevistas que ha hecho, y aprende mucho uno de dos, verdad, cosas que, que no sabíamos, pues le agradezco a usted, Tocayo, gracias a él, por, por la invitación, y ojalá que, no sea la última. Y como que era aquí, te veo en el concierto, te voy a grabar ahí, para, para subirte al canal. Y qué, qué fregón que, que viniste a Monterrey, y que, que se va a armar un buen concierto, ahorita en el Nortex. Gracias, gracias a usted y a todos. Ya quedó Tocayo, gracias por, por la entrevista. Saludos. Gracias. David, ahí está. Excelente, muy bueno.